¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos de manteles largos, José Madero Vienes hasta formal, güey. Bienvenido al Creativo 100, ¿cómo andas? No venía tan formal, nomás que estamos a menos 6 grados. Sí. Y pues traía gorrito y hoodie y como que salir con gorrito no está tan... No está tan chido. No está tan presentable para el Creativo número 100. Y que ahorita entramos en ese tema, pero traía un pelo aplanado de todo el día traer Beanie y te pedí cera y me acabé peinando para tu público, para darle importancia a tu audiencia porque es el número 100 y salir con gorrito no está tan... Siento que no mereces eso tu podcast. Es que tú, digo, tuviste una etapa que en conciertos ibas con gorrito y te la quitaste, ¿no? ¿Fue similar a eso? Ah, fíjate que cuando empecé a usar gorra en mis conciertos, pues era mucho... yo estaba rapado, entonces a veces no... como que no era mucho de mi agrado cómo me veía rapado. ¿Te pasó que te rapaste y te arrepentiste o no, güey? Pero me rapé porque pegué una apuesta. Ah, te mamaste. Entonces, este... pues como que no era muy... no soy muy fan de cómo me veo rapado. Sí. Entonces, por lo mismo me ponía gorra. Pero luego me empezó a valer madre, empecé a salir sin gorra y... y luego de repente como que se me quedó esa... esa facha porque me daba flojera peinarme. O ponerme gel o ponerme... cera o lo que... lo que sea que... que usaba. Y luego me regañaron. ¿Te dijeron de qué, güey? ¿No sales con gorra o qué? De que, a ver, güey, eres un artista serio, tienes treinta y tantos años, no me acuerdo cuántos tenía, treinta y seis, treinta y siete, de que no eres un chavito de 22. De que para salir con gorra y yo de que, güey, yo me visto como yo chingadosquiera, pero como que sí... Sí viste punto. Sí me hirieron. Y como que sí vi un punto, dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. Sí. O sea, ya no soy ese chavito que... que se ponía la guitarra y gorra y empezaba a brincar, ¿no? De que con... y aparte ya no toco ese tipo de música tan gorrero. Sí. O sea, ya no... ya no empata tanto el outfit de la gorra con... con la música que estás treinta. Entonces dije, ¿sabes qué? Tienen razón. Obviamente no... no les dije que tenían razón, no les iba a dar ese gusto. Pero fue como incremental que lo empezaste a aplicar, cada vez te ponías menos, ¿o qué? No, de repente lo dejé de usar y no me dijeron nada. Supongo que dijeron de que, ah, nos hizo caso. Pero no... no dije... no les di el crédito a ellos de que, oye, gracias por decirme esto porque... porque como que me hirieron mi autoestima. Sí, sí. De que, güey, ¿por qué me dices cómo vestirme? Que nadie me ha dicho nunca cómo vestirme. Nadie me ha dicho ni cómo debo hacer mi trabajo, ni qué debo decir. Jamás he tenido un tipo de entrenamiento... Para dar entrevistas ni de dicción, ni de oratoria, ni de imagen. Yo sé que muchos artistas en diferentes géneros y en diferentes rubros sí toman un tipo de... De curso. De entrenamiento, de curso. Sobre todo de imagen o de relaciones públicas. Yo nunca he tomado nada similar. No he tomado ni clases de canto, cabrón. Sí. Entonces, para que veas el nivel de... do it yourself. Sí, sí. En el nivel del punk rock, ¿no? De que vale madre. Tú haz lo que haces, si lo haces bien o si lo haces... Si... si le das... si conectas con la gente, vale madre cómo te vistas, vale madre cómo cantes, vale madre cómo hables, cómo te expreses. Si conectas con la gente, le va a gustar, les va a gustar lo que haces, independientemente de que si eres... no sé, si tienes buena imagen o si tienes buena voz. Tienes que tener buena interpretación. Tienes que saber cómo transmitir esos sentimientos a la audiencia. Que digo, también es como las referencias de los músicos que siguen más o menos esa ideología. O sea, no son tan estéticos, pero son muy reales en ese sentido. O sea, te gusta que alguien... a lo mejor no tenga una técnica o un estilo perfecto, pero que te transmita como una realeza, güey. Porque siento que es lo que acaba marcando una persona que tiene mucho estilo. El que pase por ese proceso de autoaprendizaje propio. O sea, que tú desarrolles tu propia técnica y mejores en tu propio circuito, güey, en lugar de adaptarte a un estándar, ¿no? Exactamente. O sea, un ejemplo perfecto que te puedo decir de un artista o de un cantante, ubicas Rancid, ¿no? Tim Armstrong. Sí. Pues, él tiene una voz muy peculiar, muy así gangosa, inclusive en grabaciones como que se deja desafinado. De hecho, está el ejemplo perfecto de una canción de Rancid que sale en su disco Life on Weight, que se llama la canción Corazón de Oro, así se llama en español. El vato sale cantando de una manera tan desafinada que te gusta. Yo no entiendo ese fenómeno, pero haz de cuenta, es de mis canciones favoritas de Rancid. Sí, sí. Y es de las canciones menos punk, digamos, de Rancid. Y no sé por qué me encanta escuchar esa canción y parte de ese gusto es que el güey está cantando desafinado. Inclusive sospecho que lo hizo algo adrede. Claro, güey. Pero bueno, es como su estilo. Entonces, para mí es el ejemplo perfecto. Obviamente, no es como... Ese disco, en especial, salió antes de que saliera el primer disco de Panda, pero... O sea, no es como que me influyó a cantar mal. Yo canto mal naturalmente. Sí, entonces... Pero él como que te dio los argumentos de... O sea, un fondo de por qué tener tu propio estilo y no hacerlo como de la forma correcta, ¿no? Sí. O sea, obviamente, si me preguntas, ¿te gustaría cantar mejor? Sí. Sí. Sí me gustaría cantar mejor. Pero sin perder tu línea. Sí, sí. Mira, te voy a contarte una anécdota. En el 2009, no sé si ya te la he contado aquí. No es una historia... ¿Cómo me decías el otro día? Que tengo mis... Ah, tus go-to stories. Mis go-to stories. Esta no es un go-to story, creo. Siento que sí, güey. Creo. Donde sea, o sea, donde ya esté un clip de esta historia, güey. Tiene que ver que me operé la garganta. Ok. Bueno, las cuerdas. Allá por el 2009, sí fue el 2009, me di cuenta que me estaba cansando mucho en shows al cantar. Pero cansar muscularmente aquí, o sea, yo acababa con un dolor de espalda después de los conciertos y se me hacía muy raro. Pero cansancio extremo, o sea, llegaba yo a mi cuarto de hotel y era que no puedo moverme. Pero era cansancio, era dolor. Era dolor de espalda. Ya. O sea, haz de cuenta que fuiste al gimnasio cuatro horas a hacer espalda. Ya. Haz de cuenta si se sentía. Y, pues, se me hizo muy raro. Y me empecé, y dije, me voy a checar y pues fui con un, ¿cuál era un de los que te traen? Un quiropráctico. Un quiropráctico. Y me dice, no, pues esto no es, o sea, esto es muscular. Me mandó con otro doctor, no me acuerdo de qué tipo, pero acabé yendo con un otorrinolaringólogo. Ok. Y, pues, me hace una, ¿cómo se llama aquí? Tractomia endoscopía, ¿no? Sí. Una endoscopía es por atrás, ¿no? No, eso es colonoscopía. Ah, ok. Endoscopía. Endoscopía. Una disculpa. Sí, a los médicos. Por mi ignorancia médica, terminológica. Sí. Me hizo una endoscopía, espero que sí se llame endoscopía, y vio que tenía dos nódulos en las cuerdas. Entonces, me dice, funciona así el asunto. Tu voz sale cuando esos dos músculos se cierran. Entonces, eso necesita energía, necesita tú sacar fuerza de tu cuerpo para hacerlo. Pero como se requiere tan poca fuerza, ni lo sientes. Entonces, esos dos nódulos no permitían que las cuerdas cerraran, ¿ok? ¿Estás poniendo atención o estás haciendo cosas? Estoy escuchando, tío. Te estaba diciendo que los audífonos me hacen concentrar. Me necesito anotar cosas para saber a dónde saltar, güey. Pues, es que a mí no me gusta. Te estoy viendo los ojos y tú estás volteando a ver tu celular y la nada. Pero es que luego terminas la historia y te me quedas así, güey. Entonces, yo tendría que sentar ahí a tener un gol tú de dónde irme a la siena. A ver, ¿qué notas? Rancid. Quiero, quiero conectar con Rancid. Pero sigue tu historia, güey. Me parece que estudias taquigrafía, güey. Es que es tirada para que tú no puedas entender, güey. ¿Y si sabes taquigrafía? Es que es como una forma criptográfica de anotar mis cosas. Hablando de médicos, ¿tienes letra de médico? Pues, tal vez soy un médico del podcast. Júgete. De la chingada. Bueno, ya se me olvidó que... Ah, ya. Que hacían fuerza los músculos. Esos dos nódulos no permitían que cerrara la garganta. Y por eso, también otro síntoma que yo tenía era que me quedaba como ronco muy fácil. O sea, después de este podcast de dos horas, me quedaba ronco tres horas. Ahí fue cuando empezó tu enamoramiento con el isodine, ¿no? No, no, no. Eso es diferente. Ahorita, si quieres, tocamos otro tema. Esto no tiene que ver con el isodine, porque el nódulo... La verdad, no sé si es una infección, pero vas a dar cuenta que son dos bolitas de grasa. Polipos también tiene ese nombre. Entonces, no permitían... Son heridas. Son heridas que se hacen así como que bolitas. Probablemente sea una infección. No sé. Entonces, me dicen... Esas impiden que tus cuerdas cierren. Entonces, por eso tienes que sacar fuerza de otro lado, que no es tu cuello, que no es tu garganta. Y pues, el cuello pide prestado, o las cuerdas piden prestada fuerza de tus hombros, de tu espalda. Por eso acabas así después de shows de dos horas y media. Sí. Entonces dije, madre, sí que procede. O sea, estaba jodido el músculo que te daba esa contracción, por así decirlo. No estaba jodido. Tenía esos dos pólipos que no permitían que cerrara las cuerdas bien para que salga la voz. Entonces, por eso me quedaba afónico, por eso me cansaba mucho después de los shows. Y pues, me tuvieron que operar y me removieron esos nódulos. No pude hablar como por dos semanas. O sea, sí podía hablar, pero me decían, no, no, no hables. ¿Que la sufriste o no, güey? Sí, la sufrí. Cabrón, sí, me imagino. O sea, tiraban algo y no podías... Eran tiempos de Blackberry. Entonces, toda mi comunicación. Y de hecho, me acuerdo que por esos tiempos fui al cine con una amiga. Y pues, digo, obviamente le avisé de que, oye, vamos al cine ahí por Blackberry, ¿no? Entonces, estando... Y le dije, oye, no puedo hablar. Pero era amiga de confianza. Entonces, ya estando en el cine, yo me comunicaba con ella. ¿Por Vivian? No, por las cuentas de los notes, por una aplicación de ese entonces. Y se lo pasaba de que, eh, pídete unas palomas, ¿no? Así. Y luego me dice el otorrino, te voy a referenciar con un foniatra. Y yo, ese güey, ¿qué hace? Ese güey sonó, sonó así muy confianzudo con el señor don foniatra. Ah, ok, era un don. Era un don. No me acuerdo de él, no me acuerdo de su cara ni de su nombre. Fui dos veces, debía haber ido más. Pero la neta dije, entonces, me dice, ¿para qué te enseñe a respirar? Y luego me dice, y de ahora en adelante, me dice el doctor, el otorrino. Nada más puedes cantar como un día cada 15 días. Una vez cada 15 días. Y yo, por dentro, el que... Bato. Sí, no mames. Ah, no, güey. O sea, yo le dije, sí, 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 doctor. Lo que usted veía. Me valió madre. Ya, fue en el 2009, he sobrevivido bien. Pero bueno, el foniatra... ¿Pero el foniatra fue post-operación? Post-operación, ya cuando ya pude hablar, para que me enseñara cómo respirar con el diafragma y hablar, este, cómo se debe de hablar, porque yo al parecer yo hablaba con una, digamos, de una manera equivocada. Ok. Y yo cantaba de una manera muy equivocada, o canto. Sí. No me equivoco. Tienes que cantar con... Con el diafragma, dice, ¿no? Y yo lo hago con la garganta. Y lo sigo haciendo y... Que es lo que te acaba jodiendo la garganta, ¿no? Pero no me jode, porque como que ya creé yo un callo. Sí. Entonces yo ya das de cuenta que hay gente que me dice, yo te escucho cantar y me duele a mí. Ya que, pues, yo ni lo siento ya. O sea, ya puedo sonar así que me estoy desgarrando y en verdad no. O sea, si tu garganta fueron unos pies, serían unos pies de raza que estuvo descalzo todo el tiempo, güey, tiene... De esos que hacen maratones descalzos. Sí. Cabrón, o sea, ya lo tienes condicionado. Sí, o sea, es un callo, no siento nada. Es como los codos, ¿no? Que si te pellizcas el codo, nunca vas a sentir nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, el foniatra a mí iba a cambiar mi forma de respirar, de hablar, de cantar. Y ahí es donde a mí me empezó a dar miedo. Porque dije, ¿qué tal si de repente salgo a cantar y digo... Dijiste a la madre. Porque, pues, tengo una voz un poco aguda en mi rango más alto. Y, pues, no quiero sonar así como Farinelli o, no sé. Entonces, sí estaba nervioso. Obviamente, fui a las dos clases con el foniatra y me dio, la verdad, mucha flojera. Y dejé de ir. Y, pues, no, no cambió mi voz. cuando ya me dieron chance de hablar, otra vez sí pensé que chance me va a cambiar la voz, me va a cambiar mi forma de cantar y no, entonces... Pero fuiste a las clases con el foniatra y no aplicaste lo que te enseñó o sea, ¿sigues cantando de la misma forma? Sí, ni me acuerdo del curso. O sea, ¿sigues cantando exactamente igual a como antes que te operaran? O sea, ¿la misma técnica o sí? La misma técnica. ¿Sí? ¿Y no te vas a volver a joder otra vez en un futuro? Pues ya van 11 años y no me he jodido y no he estado ni cercano. O sea, no he estado ni cerca no sé si tenga nódulos ahorita. Pero ya no te da la espalda porque te quitaron esos nódulos. No. O sea, sí era verdad eso. Sí. Lo que hacía el doctor. Pero bueno, lo que iba es que prefiero tener ese twist de autenticidad y creo que es con lo que conecta a la gente a ser un güey súper entrenado en todos los sentidos, ¿no? Súper entrenado en cómo dirigirte a los medios. Cómo dirigirte a tu público. Qué decir, qué no decir. Ser políticamente correcto en todos los aspectos. Tener la voz perfecta. Tener la imagen siempre que hay. Entonces, si voy a salir hoy en el podcast de Roberto Martínez, necesito cumplir con unas normas mías de imagen. O sea, llegué con gorrito porque estamos a menos 6 grados. Ya no estás a menos 6, estamos como a cero ya todavía. No, ahorita que ya estamos a menos 2. No, güey. Sí. Pero es que se me quedó el menos 6 porque como a las 12 del día es que digo, tú también viviste el apagón de güey, ¿no? Entonces... Digo, paréntesis, este, ahorita estamos grabando ¿qué día es hoy, güey? Febrero 15. 15 febrero. Hay nieve afuera de... Bueno, es como si es nieve, güey. Afuera de de este estudio, lo cual es muy raro, güey. Para la gente que no hay en Monterrey, yo creo que ha nevado 10 veces en los últimos 10 años. Ocho veces. O sea, es un día memorable tanto por Creativo 100 y tanto por lo que está aconteciendo alrededor de ese Creativo 100, güey. O sea, hoy amanecí y yo vivo en la montaña. Entonces, todo estaba blanco. A menos no sé cuántos. Sí. Me serví un café, empecé a leer el periódico y como a las 7.58 de la mañana se me fue la luz. Y dije, a la madre. De hecho, ahorita estamos en amenaza que se pueda leer el periódico. Sí, sí, sí. Debería grabar un respaldo de este audio. Déjalo, lo hago mientras estoy hablando, güey. Te mandé un mensaje, de hecho. Sí. Sí, se fue la luz en la mañana. Se fue la luz como en toda la ciudad de Monterrey. Y yo, o sea, por un momento sí dije, ah, le voy a cancelar a este vato porque no va a volver. Porque creo que emitió un comunicado en la CFE. Sí, que están teniendo un problema de distribución de gas natural en Texas porque ahí está peor. En Texas está peor. Sí. El frío. Y, pero bueno, esto, aquí no somos ningún canal de noticias. Saludos a la gente que no vive en Monterrey y le vale ver el clima. Y le vale súper mal. El 15 de febrero del 2021. Pero bueno, a eso, ya sabes que aquí no salimos de la tangente mucho. Sí, se fue la luz y me metí a mi carro porque, pues, sin luz no hay aire acondicionado. Sin aire acondicionado, las temperaturas dentro de mi casa se van a la... Y tu casa es eléctrica aparte, ¿no? Mi casa es eléctrica. No me podía, o sea, no tengo nada de gas. Entonces, no pude hacerme desayunar. Entonces, me subí al carro, puse la calefacción y empecé a manejar. Y esto fue a las 8 o 20 de la mañana. Y, este, calles vacías, el semáforo no funcionaba. Ah, no funcionaban los semáforos. No, pues, si no hay luz, güey. Y, bueno. Ah, bueno, a eso viene de que, pues, obviamente, y esto aquí, que queda entre nos, no hay luz, estamos a menos tantos grados, obviamente, no me voy a meter a bañar. Y aparte, mi casa es eléctrica, tengo un boiler eléctrico, si no está la luz prendida, no hay agua caliente. Hay el comentario en todas las fotos sobre mí es que yo no me baño, güey. O sea, la gente dice, cuando me tomo foto, comenten de que esa foto hasta se puede oler. Bueno, aquí eres tú el que no se bañó, güey. Aquí hoy no me bañé. Y lo bueno es que estamos en un cuarto ventilado, güey, es un cuarto grande, extenso, no hay pedo. Entonces, no se va a quedar atrapado aquí el olor de... No huelo mal. Pues... Yo huelo chido, de hecho. Sí, te pusiste... nomás. Ay, como sé. Bueno, X. Sí. Ah, entonces eso viene en el que no estoy siguiendo ninguna normatividad de imagen, porque pues nunca fui entrenado y no me interesa ser entrenado en cuanto a cuidado de imagen o relaciones públicas. Lo dejo a mi... Sí, lo dejas a tu intuición, que es, tío, te sigo y creo que te ha hecho la persona que eres y la imagen como artista que eres y se notan las entrevistas. tus entrevistas son bastante impredecibles, güey. En el sentido de que, pues, a lo mejor de repente... A lo mejor la voy a cagar. O sea, no es como un futbolista que es de que, no, pues sí, jugamos y todos dicen lo mismo. Tú sí, es de que a la madre. Es más, siento que la gente lo ve porque... Entrevista a Storio Peralta, ¿no? Storio, sí. Hijo, le preguntaste algo de las entrevistas, que si están así como que con una pistola aquí atrás tienes que hablar así, a huevo, porque no puedes decir nada que venga originalmente de ti. No, no le pregunté, pero siento que el vato sí se abrió en el podcast y llegamos a ese nivel de profundidad que normalmente en las entrevistas de futbolistas, no le digo saludos a Oribe Peralta, la verdad estuvo bien, cabrón, Se creativo. Gran delantero goleador. Gran delantero goleador. Exrayado. De hecho, yo lo conocí a Oribe cuando era, pues cuando era suplente del Guille, que vino aquí en el 2004 y creo que debutó en el 6 a 2 que perdió rayadas contra Tigres. Terrible. Pero bueno, regresando al tema que estábamos hablando de tu voz, güey, y también regresando al tema de este creativo 100. Sí, yo quiero regresar a este tema porque la verdad estoy muy honrado de no sé qué número de participación mía sea. Bueno, vamos primero al tema. Pues te quería invitar porque la neta este podcast sí sentí, yo sentí como podcastero un par de aguas después de tu capítulo, el primer capítulo que te invité que fue el capítulo 8 que no te conocía, nos presentó Andreas por correo, te mandé un correo y me dijiste mándame un WhatsApp, no seas culo, y ahí empezó como una amistad, güey. Y se me hizo, o sea, se me hizo padre invitarte porque creo que eso es lo más chingón que me ha dejado este podcast y yo sé que va a sonar bien cursi y así, pero la neta, güey. O sea, está chido porque esta plataforma me abrió a conocer gente que pues yo admiraba y yo seguía desde hace mucho tiempo y pues que ahora te considero un buen amigo, O sea, ahora siento que soy más amigo tuyo que fan tuyo, lo cual está cabrón porque al Chile sí te seguía muy chingo. Entonces, pues quería, digo, me ha pasado eso contigo y me ha pasado con más gente, pero pues como que el tuyo fue el caso más cabrón porque ahora pues nos vemos tenemos buenas peleas y quería quedarme con esa esencia que para mí fue este podcast porque honestamente fue un proyecto que lo empecé sin saber que iba a pasar, o sea, lo empecé nada más para conocer gente porque yo ya tenía una plataforma y quería también pues conocer gente que yo seguía y se ha creado algo bien chingón, güey. Y pues no sé, quería empezar un poco, digo, recordando ese Creativo 8 que le caíste, me acuerdo, o sea, me acuerdo perfectamente ese momento. No estábamos aquí, verdad? Sí estábamos aquí, o sea, el estudio era nuevo. Pero era diferente. No tenía ciertas, o sea, estaba todo vacío, puse una mesa en medio y olía barniz, es más, no estaba esta puerta, había como una cortinita y olía barniz y yo te dije que quería arrancar la temporada contigo, entonces el estudio lo terminó un día antes, llegamos aquí, olía de la chingada, dijimos, pues hay que hacerlo y lo armamos, que ha cambiado ese José de 35 años que vino al Creativo 8 al José ahorita de 40, digo, aparte de que en ese Creativo viniste con gorra, que pues estabas en tu etapa gorrística, ahorita ya la superaste, todavía uso gorra. Todavía uso gorra y la usas más de la que te gustaría admitir, pero lo hago mucho por comodidad, porque, o sea, si me invitan a una boda, no llevo una gorra, o sea, ahí me peino, si voy a verte a ti, de que vamos a ir a echar pisto por ahí, me pongo una gorra, pero bueno, sí, es un honor y un placer para mí estar aquí en tu podcast en el número 100 por quinta vez de manera sola. Digo, ya había pasado tiempo desde la vez pasada, entonces... No sé cuánto tiempo pasó. Pues 31 capítulos. 31 capítulos. Es un chingo. Es mucho. Pero bueno, yo sé que algún sector de tu público se va a quejar de otra vez de mi presencia aquí. Pues una disculpa, a mí me gusta venir aquí para hacerles de todos te invitarme. Sí, güey. Entonces, pues, ¿qué se les dice a esa gente? Pues cámbiale. ¿O no? Pues no, digo, todos los invitados tienen gente a la que no le gusta que vengan. Tú eres una de las personas que más ha venido al programa, entonces eres la persona que más consistentemente... Y espero seguir viniendo, aunque algún sector diga que otra vez este vato. Sí, yo disfruto mucho de platicar contigo, güey, la neta, y pues sí, la gente que no le gusta que vengas, pues hay capítulos y con invitados diferentes todas las semanas. Y aparte, yo también aparecí en tu podcast ya varias veces. Sí. Ya saturé también ya todo. No, 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 pero acá siempre somos los mismos dos güeyes, entonces a veces cuando apareces es como un respiro a aire fresco. Pero, regresando a tu podcast, siento que viene mucha gente ya bien pesada, pues todo tipo de personalidades, todo tipo de gente con diferentes historias, diferentes backgrounds y pues por eso me siento, o sea, entre tanta, no sé, entre tanto nombre grande, me siento honrado en que el 100 soy yo. O sea, porque pudo haber sido, no sé, Andrés Manuel López Obrador. Sí, Andrés Manuel López Obrador me hubiera confirmado probablemente si te hubiera dicho qué güeyes, qué tal el 101. ¿Por qué güey? Porque imagínate un creativo con el presidente. Estaría chingón, pero pues dale el 101. Al 101 él. Pues sí, es como el 1 de un nuevo centenar. Sí, la neta. Ok. Pero. Ya me hiciste sentir mal. Porque nadie te, nadie te confirmó el 100 y dijiste, pues eh. No, la neta no. El 100 lo teníamos apalabrado hace ya como 10 semanas y el Chile qué bueno que se armó este creativo y pues digo, quisimos hacer algo especial, ya lo podemos anunciar y ya estamos en el podcast y atándolo con el tema de Rancid ayer, no, no ayer, pero la semana pasada viniste aquí y presentaste siete canciones grabaste aquí en el estudio. Siete u ocho. Siete u ocho canciones. No recuerdo. Grabar, que vamos a estar publicando en tu Instagram, entonces la gente ahorita se puede meter a tu Instagram que es José y un Bajo Madero. Pero ahorita dos PM. Pues digo, no, la gente no lo va a ver a los dos PM. Nunca sabes. Segura, la gran mayoría de la gente que está viendo este episodio, en el tiempo en el que lo está viendo ya están disponibles las canciones o cuando menos una en tu Instagram, entonces se pueden meter, hiciste un performance acústico de, digo, perdón, ukulelístico de siete canciones. ¿Cómo te sentiste? ¿Traías un pin de Rancid? Por eso había anotado a Rancid de acá, así lo quería atar, güey. Ah, ya. Con Tim Armstrong. ¿Cómo te sentiste haciendo ese pedo después de, digo, llevabas ya rato sin tocar? Había canciones que nunca las habías tocado en ukulele, la de Mercedes nunca la habías tocado en vivo. ¿Cómo fue ese pedo? Pues sí me puse ahí como que en mis tiempos libres, que es el 97% de mi día, me puse a sacar algunas, porque pues, digo, el ukulele, por más sencillo que sea tocar, pues los acordes cambian mucho. Pero sí, bueno, regresando, cada día vamos a estar subiendo una a mi Instagram, que es Instagram TV. Sí. Supongo, sí, porque del otro, la onda tiktokera, creo que no caben, ¿verdad? Esperamos que no tumben las canciones. Sí, mucha gente me pregunta, soné bien influencer, ¿no? Sí, que mucha gente me está preguntando. Mucha gente me está preguntando qué champú usó. Sí, perdón, una disculpa. Me han llegado tweets preguntándome que si yo bajé los lives que hice al principio de la pandemia, y no, no los bajo yo, me los bajan por copyright. Sí. Porque al parecer Instagram no sabe que estoy usando mis propias canciones. Nomás dicen que ese güey está usando canciones de alguien. No sé quién es el alguien, no sé quién es el alguien, pero bájaselas. Entonces yo hablo a la disquera y digo, güey, ayúdame, de que es que es un robot en Inglaterra. Ya, cabrón. Sí, me imaginé un... Pero te pasa eso, o sea, digo, la neta, lo que te pasa a ti, y nada más sé que te pasa a ti, o sea, tú no puedes usar tus canciones en Instagram, no las puedes subir. En Instagram ya no me dejan usar la opción de... De ponerle música. De poner cualquier tipo de música en mis stories. Que es una mamada, ¿te vas a guardar? O sea, yo he usado promos de mi libro, tus canciones, güey, y tú no puedes hacer promos de tus canciones con tus canciones. Con mis canciones. Es una mamada. Pero no puedo hacer ningún story con ninguna canción ya. Esto llevo como un mes. ¿Por qué, güey? Porque me dicen, me dijo Instagram de que como eres una business account, ya no puedes usar esto por copyright, pero tenemos esto que... No cobran regalías. Son, pues, música ahí de gente. Son pedazos de música que gente sube. La verdad, no sé de dónde vienen. Y le cambié a mi Instagram. Lo hice personal. Sí. Y como que, no sé, el algoritmo. Lo hiciste creator, ¿no? Lo hice creator y luego lo mandé a personal. Y tampoco. Y no. Y la izquierda, ¿por qué no te tira paro con eso, güey? Creo que tienen cosas más importantes con que... Pues, güey, es tu carrera lo que estás... Es mi cuenta Instagram. Pero, pues, no, es tu vía, de publicidad, güey. En dos meses que se caiga el Instagram y el Facebook, pues, el tuyo se cayó, pero... Sí, güey. No me gusta tanto que estés subestimando el Facebook y que el chile no está... No estoy subestimando nada. Cuando se caiga todas las redes sociales del mundo... Sí. El día que tú lo estás profetizando. No sé cuándo. Pero va a llegar. Y lo que quieres es estar vivo. lo que yo quiero es tener como que un sustento, una base de mi contenido, que es mi música, pues, va a estar disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes, etcétera. Y, pues, si se cae Instagram, pues, se cae Instagram. Se cae Facebook, pues, se cayó Facebook. Tú no eres tan Instagram dependiente. Yo soy cero dependiente de Instagram. Sí. yo tengo problemas. Tengo problemas de creación para redes sociales y la gente lo sabe. La gente sabe que yo no nací con ese chip. Bueno, la gente lo sabe porque yo lo he dicho muchas veces. O sea, yo no nací con ese chip red socialístico de que, no sé, o sea... De que estás y te nace el grabar esta vez. Ahorita está perfecto esto para yo subir que estoy aquí. Pero se me acaba de ocurrir ahorita y veíamos planeando este creativo en dos semanas. Entonces, se me acaba de ocurrir ahorita porque estamos hablando del tema que yo pude haber subido algo y ya se me ocurrió y como que no que me da hueva subirlo, sino ¿qué haría? De que todo tronco. De que, hola amigos, aquí estoy con... No tengo esa personalidad y no es por ni por mamón ni sangrón ni arrogante ni me creo mejor que las redes sociales ni nada. Nomás como que me da pena. Sí. No sé, no tengo ese chip. Entonces... Digo, me identifico contigo a menor medida porque yo sí lo hago porque yo sí soy... Pues digo, yo me dedico a crear contenido para redes. O sea, para ti las redes sociales son como una plataforma para llegar más gente a tu música. No. Mi forma de... Bueno, me dedico a mis libros pero ahorita el podcast pues también es un... Yo uso... Yo uso la red social de una manera negativa y no negativa de algo malo sino tú lo ves de una manera que se puede decir que es la manera positiva de verlo. Como que esto... Esta plataforma te ayuda a tu carrera o... No quiero decir depende porque tú dependes de tu talento y de tu inteligencia y de tu destreza al hablar y al pensar y al transmitir ideas. De eso dependes pero pues bueno. Pero es el escenario en donde yo puedo... Es el escenario donde tú transmites esas ideas. Sí. Las redes sociales para mí es como que una manera de mantenerme vigente porque si no tuviera yo redes sociales si yo no tuviera redes sociales mucha gente no sabría que yo tengo una carrera solista. Sí. O que yo saqué una canción ayer o que viene un álbum en los siguientes meses o que voy a aparecer en tal lugar o que estuve aquí contigo entonces como que me pierdo me pierdo en el radar de la gente entonces yo lo uso para mantenerme en el radar de la gente de la poca gente que me sigue de perdido esa gente sabe que sigo haciendo cosas pero entonces sale mi música y hago que la música haga solo el trabajo o sea que ellas que esa canción o ese álbum pues como te dije la vez pasada nada mío nada musical mío se va a hacer viral ¿no? ¿Quién sabe güey? la neta o sea puede ser te sigo o sea es que tienes un universo bastante consolidado y bastante delimitado porque tus fans son muy fuertes y hay como una diferencia muy caro entre tu fan y la gente que no es fan tuya o sea si te sigo con eso pero pues el día de mañana no sabes no sé güey la neta digo es que el pedo es que la viralidad no solamente depende de tu música sino también el timing no depende del del zeitgeist y etc por ejemplo saco una canción sale un video que digo es el último que saqué se llama Mercedes y y pues se hace viral de una manera que no está celebrando en sí la canción era un meme donde salgo yo sentado y al lado ponen un asiento de un pastel y ¿en qué te sentaste? y te tengo que confesar que me tardé en entenderlo yo de que no entendí y de hecho o sea quien me lo manda le pongo no entendí y como que me lo explica pero me lo explicó mal sí te ponen ahí como si tú fueras también un postre y yo de que ah ok entonces tojete el meme y luego ya después de verlo ya me cayó el 20 dije ah es que es el de en una en una silla pones un un dildo la verdad un pene y en el otro pones un pastel y si ponen el pastelado tuyo ¿en qué te sentaste? entonces ¿de dónde salió ese meme wey? o sea ¿cuál es el origen? ¿es un chiste? es un es un chiste situacional es una fábula ¿de qué harías? sí pero ¿de dónde sale? o sea es cultura general es cultura general ¿pero no nació en algún punto reciente? no, no, no no, o sea lleva años cuando tú estabas niño yo creo que ya existía ese chiste cuando yo estaba niño probablemente no tenía noción del del acto sexual anal o sea yo me acuerdo que escuché eso cuando tenía 13, 14 años yo tengo 28 eso fue hace 14 años pues ya existía hace 14 años entonces cuando tú tenías 14 años ¿ya existía eso? no sé no sé desconozco la historia del meme del TN y el pastel y el pastel me gustaría estudiarlo un poco más más que un meme es como es como es una situación ajá entonces lo hacen meme y llega a las cuentas esas de memes que no sé que todo el mundo sigue sí yo sigo algunas cuentas de memes ¿eres memero? no soy memero no ni me acerco a ser memero ok este pero hay unas cuentas así que de repente por ejemplo hay una cuenta que se llama casual nihilism ok que tira buen meme de que de que sirve esta vida vamos a morirnos todos ya no sé me dan risa esas cosas el tema nihilístico ¿te gusta? ¿ya lo hemos hablado aquí? sí, sí, sí ya lo hemos hablado y aquí no estamos para aburrir gente ¿no? pero sí no sé de que estábamos hablando estábamos hablando de la viralidad y dijiste que se hizo viral por un meme es que está bien cabrón soy un meme viviente ya lo hemos platicado yo tuve una experiencia similar recientemente con un meme pero porque te hicieron así como un jorobado sí, o sea fue en cenada hace como dos semanas me tomaron una foto en un malecón sale raro sale es algo extraño tu pose está incómoda bastante como que le echaste ganas para salir raro no sé no sé por qué salí así pero sí la vi fue que tienes que relajarte y antes es que me doy la espalda digo chingón al chile me doy también he tenido problemas de espalda recientemente que te lo he compartido siempre que vamos al Corona Club o no siempre pero generalmente pues nos sentamos en banquitos y como mitad de la noche me cambio a silla ¿te has dado cuenta de eso? sí, eres como un viejillo es que me doy la espalda y ahí me dolía la espalda yo tengo 40 y estoy al 100 pues sí wey pero pues no sé digo este pedo que del dolor de espalda es puro estrés ya me ha pasado antes ahorita la neta estás estresado estoy bastante estresado llevo dos semanas en las que hace mucho que no sentía tanto estrés digo afortunadamente y digo afortunadamente entre comillas es un tema laboral y no es un tema personal o sea pero como quiera pues estoy bastante estresado no pero siempre un tema laboral encuentra la manera de llegar al al universo personal siempre siempre se se escapa por las orillitas sí pero pues o sea estoy agradecido de que este sea un problema con el que estoy lidiando porque entiendo que hay gente que está lidiando con perros y aparte digo también es lo chido pero es que toda la gente lidia con sus problemas que son muy de ellos pero si tú no puedes lidiar con un problema que no tienes pero si he sentido una diferencia entre este problema que estoy lidiando y los problemas con los que he lidiado en los años pasados o sea este problema a pesar de ser de mi universo de problemas es de los problemas más grandes que he tenido en mi vida laboral es probablemente el único momento de crisis que he tenido pero es una crisis al punto en el que es como cuando alguien tiene una pérdida de un ser querido y otro alguien se le muere su mascota y está llorando muy cabrón al que se le murió la mascota y va y empieza no sé a intentar empatizar no 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 empieza a desahogarse con la persona que perdió a su esposa o a su papá o a su hermano no sé y le dice wey de que no vas tanto pedo es una mascota a mi se murió mi esposa de que a ver tú no sabes el sufrimiento de cada quien cualquier pérdida pega diferente y es única de cada quien entonces tu crisis de hoy es tu crisis y si a ti te causas estrés estás en todo tu derecho a que sea un problema grande para ti y lo es lo que me has platicado lo es el viernes pasado lo platiqué también en cosas llegué al punto de tanto nivel de estrés que me tuve que desconectar y acostarme en mi closet de tanta ansiedad que sentía en mi pecho o sea tienes closet grande platícame más tengo un closet grande y me acosté en mi closet apagué la luz y estuve ahí como una hora y que es como el closet de Art Simpson de que son todas las camisas iguales así no para que quieres un closet grande si la neta si tengo como que la parte negra y la parte blanca y tengo muchos jeans igual pero también en el closet guardo libros entonces también hay cajas de libros ahí es un closet pues es como un poquito más chiquito que este estudio multifuncional el closet total wey me llevo la chingada porque digo lo he platicado también ahorita mi página de Facebook está en riesgo de estar despublicada a lo mejor ahorita cuando la gente esté escuchando bien este creativo esto le hace mal a este episodio eso que que nos quiten tu Facebook el creativo 100 el que quiten mi Facebook le hace mal a todo es que es el pedo que Facebook alimenta todas mis redes y a mi tienda entonces y has considerado la posibilidad de que hay alguien que le caes mal en Facebook y está diciendo no quítenme ese wey la chingada entendería si fuera una persona que tuviera como una agenda predeterminada de ok quiero empujar esta ideología política o que probablemente la tengo porque soy una persona con opiniones te voy a contar algo pero intento no hacerlo o sea intento invitar a gente súper diversa wey yo no creo que tú seas o sea yo sé que tú andas polarizar de alguna manera porque tienes un dicho ahí medio la conversación en un mundo polarizado no sé qué no es al revés es quitar la polarización la conversación en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía o sea es intentar bueno mi mantra es polariza siempre siempre polariza no vivas en el gris si vives en el gris no le importas a nadie te sigo entonces los haters me hacen ver a mí que voy bien ok o sea yo por ejemplo hablando de Andras Osberg nuestro amigo y compañero pero me cuenta que cuando le llega un comentario negativo se gancha bien cabrón y se prende y empieza a sacar humo a las orejas y necesito contestarle y yo wey ¿para qué te ganchas? pues que ¿qué le pasa a este cabrón? wey entonces dije está bien al rato se te va a quitar no sé si ya se le quitó el 100 ya no contesta tanto hate no sé no sé si en verdad vive frustrado en cuanto a redes porque le llega algún hate digo se junta conmigo le debe llegar un hate también es una curva de aprendizaje el tema de redes sociales yo al principio me enganchaba más y aprendes a pues a no gastar tu energía personal en alguien que nada más te quiere mentar la madre o sea si hay una curva de aprendizaje y lo de polarizar lo de polarizar te sigo o sea si tienes que polarizar para llamar la atención porque la la neutralidad no es para llamar la atención como que es parte de mi personalidad y yo ya lo acepté es que proponer algo por definición es atacar algo que polariza entonces mi forma de polarizar es retar el status quo hablar de temas tabús hablar de temas que a lo mejor ponen en coma pero lo haces con respeto no lo haces cagando la madre no lo haces este persuadiendo para que por ejemplo en lo que hablamos tú y yo del DMT jamás jamás le dijimos a nadie yo sé que no quiero hablar del tema no hablamos lo hablamos ya es un meme de creativo que tienes que probar DMT para venir al podcast hablando de go to stories esa es una de mis grandes go to stories del podcast el DMT pero si wey tienes razón lo hablamos desde un punto de vista de nuestra experiencia y lo contamos como una anécdota que si es anecdotario y es lo que es lo que no estás promoviendo no lo estás promoviendo el rancho no sé si decir el nombre pero no estamos promoviendo el uso de nada de ningún tipo de estupefaciente ni alucinógeno ese es el argumento que yo estoy intentando proponer se está confundiendo un discurso retórico que es hablar una cámara y decirle oye drógate eso sería diferente con la dialéctica a un discurso dialéctico que es lo que estamos haciendo y la dialéctica o el diálogo es la base del progreso de una sociedad o sea es lo que acaba haciendo que el estatus quo se rompa y se sintetice y después llegue la tesis o sea es lo que es la base del progreso cultural de una sociedad del diálogo entonces está confundiendo el que yo pueda platicar con alguien a que yo intente persuadir a alguien si el día de mañana invito a un ladrón de un banco y le pregunto como es tu experiencia robando un banco no voy a intentar convencer a la gente de que lo robe nada más quiero escuchar su experiencia se puede malinterpretar a un tipo que le estás dando ideas a la gente la apología al delito totalmente así me pasó y es un tema semi recurrente no es un go to story pero es un tema semi recurrente con mis fans más arduos mis fans arduos conocen la historia del video literatura rusa literatura rusa es una canción de mi primer álbum y le hice un video en ese video original buena boina traes buena boina buen traje si buen baile buen cantante la neta tuvo chido este video la neta tuvo chingón la neta chingón eh que ah entonces ese video está inspirado por un cuento corto de Stephen King se llama The Man Who Love Flowers en la historia se trata de un tipo que va caminando en la calle muy muy feliz saludando a todos y se para en un en un puestecito de flores muy amigable habla con el florero le compra las flores ah que buen tipo que tipo tan agradable y va y pues se las va a regalar su novia Norma ¿no? y se topa en la calle a una chica y le da las flores y la la chica que pues que es esto que no te conozco no me y porque él piensa porque ya después te 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 dicen que o te hacen te van a entender que está que está loco que es psicótico o demente o lo que sea y y la mata a martillazos porque no la aceptó las flores y ahí se acaba la historia entonces se grabó exactamente todo se filmó pero eso exactamente con un nivel de gore o de gore alto con un imágenes muy gráficas de hecho de hecho hay una toma donde está la modelo boca abajo en el piso en la calle y pues está todo el maquillaje y todo lo que se usó como para la sangre y los pedazos de cerebro y de cráneo así y le dije por favor no te muevas y le tomó una foto y o sea esa foto si sale parece un asesinato de verdad si pues entonces yo se filma ese video y ya veo la versión final dije wow está increíble está cabrón total después de una de un viaje que tuve creo que a Cuernavaca que fui a a tocar un show de una sesión de radio venía de regreso con con Marco Ercas si lo conoces el chino nos paramos a unos tacos y y me dice oye que tal quedó el video porque todavía no salía y se lo enseño y luego dice híjole no saques esta madre porque no y me dice no 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 conoces a y un un cantante ay cabrón no me acuerdo como se llama ok Gerardo Cortés algo así de música banda ok me dice ese güey sacó un video no similar pero que es un asesinato de un güey en una cajuela o algo así balazos y y pues lo andan cancelando al vato como que porque está el delito se llama apología apología del delito que está como sugestionando que está bien asesinar y que está celebrando el crimen de homicidio etcétera no mames estás exagerando me meto a google y checo y si güey no mames se metió en pedos deja tu de cancelación y viste el video si se metió en pedos legales a la madre pedos penales y pero con quien güey pues es un delito perseguido por pero alguien lo tiene que denunciar no no si es que hay delitos perseguidos por instancia aparte que yo te robé a ti y tú vas y me denuncias y hay delitos perseguidos como automáticamente que no me acuerdo la palabra exacta que el ministerio público va atrás de ti o sea que no necesitas que alguien ajá pues el muerto no te puede denunciar entonces que no necesitas que haya una querella una denuncia entonces y ese tipo de delitos es así a la madre entonces este total ya hablé con él vi el video el video es él o sea pero es él no siendo como que un personaje de una historia sino es él siendo pues no me acuerdo el nombre perdón perdón y pues mata a alguien no me acuerdo si era a su morra o a un güey pero en una cajuela a balazos y dije pero pues yo soy un personaje de un libro o sea y al principio hay una historia hay una historia y dice güey no dije ah ok entonces ahora no se pueden hacer películas que tal una película de Jason Voorhees que el güey pues mata no se cuantas morras o sea que ahora no puede salir es que ahí es una película no se que no es tan diferente pues es un video estás interpretando un personaje estás contando una historia entonces dije sabes que para que me meto en pedos hablé con el bola el director de mi de mi video dije así está el pedo vamos a tener que filmar otro final y se filmó el final que está ahí y que digo no que no me guste el final o sea no que no me guste como está filmado sino no es lo mismo entonces yo no yo no puedo ver ese video bien te duele que no se haya que no haya salido el final que tú querías siento que está incompleto siento que pues si hubiera sabido que me iba a meter en problemas y saco la versión original no hubiera hecho esa idea hubiera hecho otra entonces como que ahí está y como que y luego la hace pues unos meses la la tuiteó una cuenta de pues no sé si es de fans de fans de Stephen King una cuenta internacional ah si vi lo retuiteaste no lo retuiteé y les mandé muchas gracias pero pues yo no sé si lo ve Stephen King pero si lo haya visto yo creo que el vato se decepcionó bien cabrón de que no estuvo el final esto no es mi historia y pues chingada que hueva y más porque es una pieza de arte o sea pero estoy seguro mira sabes que estoy tranquilo con la edición porque sé que si hubiera sacado la versión original hay gente que acuérdate que está esperando que ahora cague para algo me hubieran hecho cagada y yo no sé cuántos golpes más pueda aguantar mi carrera pero estás de acuerdo que en esa discusión tú tendrías la razón o sea a mi parecer cuando menos ah pero es que o sea no tienes tú si no importa no tienes tu derecho a audiencia en la cultura de cancelación al cancelado el cancelado no tiene derecho a audiencia o sea por más que te defiendas estás frito sí es como cuando es como cuando imagínate que yo te digo estás loco y tú me dices no estoy loco no hay pedo porque ya te dije loco el hecho de que tú miras no estoy loco me estás dando la razón entonces el hecho de que tú intentes defender después de una acusación por eso saqué hace un chingo una disculpa saqué una disculpa pública diciendo que ahorita no le quedó nada pido perdón desde ahorita para que el día de mañana si me llega a llevar la chingada que a lo mejor pasa a lo mejor no ojalá que no pase no quiero que pase ojalá que esto no sea una profecía va a haber una disculpa mía previo a yo haber cometido lo que sea que haya cometido porque es una mamá digo también digo en este pedo específicamente en este formato de podcast güey yo saco horas mías hablando a la semana he dicho pendejadas me he equivocado o sea es algo completamente normal en el caso incluso de tu video se me hace peor porque güey estás contando estás retratando una historia güey o sea cómo cómo puedes delimitar lo que va a pasar en un universo ficticio o sea que es no sé he estado muy tentado en sacarlo y aparte digo seamos sinceros sería una buena excusa para causar revuelo en mis redes o en mi canal de youtube lo he rebotado con el director de de universal music y y me ha me ha dicho si en verdad lo quieres sacar le damos este dándome a entender de que pero te puedes meter en pedo si nosotros no respondes no me dice así obviamente pero yo no en mi manera mala de tomar las cosas que me dicen digo chance me está como que tratando de persuadir a que no lo haga pero de repente amanezco días y digo es momento de sacar el original pero híjole es que si es tomar un riesgo porque pues si hay gente muy mal intencionada para conmigo que me puede usar en cualquier momento o puede usar ese final en cualquier momento para hacerme un daño y pues digo he trabajado tanto por tantos años como para hacerme un nombre y pues una persona digamos no sé honrada respetable o de alguna manera como para que me hunda un video que según yo es una obra de arte digo suena mamón pero lo es claro es una pieza es un video es un corto cinematográfico con tendencia musical y basada en una historia basada en una historia de la literatura americana entonces no sé no sé yo sigo rebotándolo conmigo mismo te digo una vez cada mes me entra así como que la ansiedad necesitas sacarlo pero no quiero ni imaginarme la ansiedad si cuando antes salió el video Mercedes ya filmado yo le hablé a mi hermano que mi hermano lo produjo y lo dirigió le hablaba a mi hermano de que wey no que por favor no hay que sacarlo de que vamos a filmarlo otra vez de que no wey no te voy a hacer caso te voy a colgar porque estoy estoy ocupado editándolo y pues si o sea tenía una ansiedad así de que no quiero que salga allá y fue mi idea pero si me hizo y tú que crees que va a pasar si sale un video normal de que tú sentado cantando normal es una canción acústica su approach fue necesitas esto para no pasar desapercibido eso fue su approach muy práctico y pragmático de su parte mi approach era como que la idea de salir encuerado en este video no sé si este tema lo tenías apuntado pero no 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 lo tocamos desde ahorita salir sin ropa en este video es como para retratar visualmente lo que trataba de decir la canción o lo que trata de decir la lírica que he tratado de mantener esta lírica muy hermética porque siento que se puede interpretar de muchas maneras y no quiero arruinar esas interpretaciones varias que tiene la gente entonces no quiero decir que es pero pues es alguien que se está desnudando completamente tanto en físico digo no física pero tanto emocional como espiritualmente entonces el desnudo físico es para complementar esa desnudez claro y la canción está presentada de una forma y la canción musicalmente y está desnuda porque es guitarra y guitarra acústica y voz nada más que también fue tema o sea fue tema si compartí contigo la canción te dije que la dejo así o le meto o le hago producción no me acuerdo cuál fue tu no yo me gustaba desde el principio te gustaba acústica sí no sí varia gente o sea si la pregunté a 10 pone tú que 4 personas me dijeron que si le hiciera más instrumentación más arreglos y normalmente los músicos o las personas creativas por alguna manera decirlo fueron los que me dijeron que la dejara así y pues dije pues va vamos a dejarlo así y salió y también el argumento fondístico robando tú que de hecho ahora lo digo mucho los ísticos y la neta lo saqué de ti y la otra vez como que lo empezó a mencionar que ah sí es cierto lo saqué de este vato pero el argumento fondístico que tenías para sacar así la canción se me hizo chingón y por eso o sea por eso o sea cuando un es como la brújula que yo tomo en mi vida de que cuando tengo suficientes argumentos para respaldar una decisión independientemente sea correcta o no la voy a tomar porque en ese momento es todo lo que tenía y me hizo sentido y si algún día me cuestiono por qué la tomé tienes esa razón si a mí eso me da un poco de tranquilidad porque pues no puedes saber cuál hubiera sido la mejor opción nunca vas a ver había tantas opciones que nunca entonces el hecho de que hayas tenido argumentos como que a mí me da tranquilidad con la edad me he hecho bien inseguro en cuanto tome decisiones muy cabrón o sea ese dilema de que si que si lo hago acústico totalmente o le hago un arreglo multi instrumental fue un dilema que me duró varios meses o sea si me duró mucho y no logra decir no logra decir no logra decir el video saldré encuerado no puedo filmar dos versiones y ya decido y dije pero pues que hueva para mi hermano estar ahí como que malabareando con dos versiones pero fue un dilema y así me ha pasado ahora con con el álbum nuevo que grabé el año pasado lo escucho lo escucho no está bueno no está bueno le hago más canciones o no le hago más canciones hablo con flip y me dice güey está perfecto así no necesito como que no sé cuál será la palabra como que aterrizar mis emociones o de alguna manera para llegar a sentirme cómodo con mis decisiones porque sé que es un buen álbum y lo escuché la semana pasada que lo debo dejar de escuchar porque falta mucho para que salga y cuando salga para mí para mí va a sonar viejo y lo escuché y quedé bien satisfecho con la escucha dije güey si es buen álbum si está chingón y es la primera vez desde que lo terminamos en noviembre que lo escucho y estoy satisfecho estoy muy satisfecho y le mandé un mensaje a Flippy le dije oye güey sabes qué pasó este pedo y dice güey te dije si está chido y este entonces siento que la edad quiero echarle la culpa a la edad que me ha hecho una persona muy insegura en cuanto toma decisiones muy dilemístico crees que también esté atado con el hecho de que pues ya tienes una carrera pues ya de bastantes años que sientes que a lo mejor la podrías perjudicar entonces dices de que puta o sea por ejemplo aterrizando en el tema de box imagínate Floyd Mayweather este lleva ahorita 50 peleas ganadas y cero perdidas pelear una más para él implica un chingo porque es arriesgar ese 50 a cero tú sientes que también pero yo no voy 50 a cero pues no vas 50 a cero pero tienes un récord yo voy un 30 a 42 ah ok tiene récord perdedor la verdad que no tiene récord perdedor después de 20 años sigo siendo un underdog después de sigo siendo una persona que tiene no creo que siga siendo un underdog yo sigo siendo un underdog sigo siendo un underdog a lo mejor contra las grandes monstruos no 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 espérate no comparándome con nadie ok sigo siendo un underdog en que o sea por empezar tú sabes o sea yo no soy esa persona que es segura a sí misma y hasta yo desconfío de mí entonces pero por ejemplo te puedo contar la historia de mi de mi primer libro de cómo pues escribo el pensándolo bien pensé mal y pues yo en mi en mi mundito ficticio en el que vivía o en el que vivo a veces dije pues esto esto las grandes editoriales lo van a querer porque pues digo estoy seguro eres un artista consaleado estoy seguro que se va a vender bien oye nadie lo quiso nadie quería mi libro te estoy hablando hasta hasta editoriales que nada más sacaban libros de música de músicos no de música de músicos se los mandé así ya de que última opción y fue que oye muy bien nada más que saldría como en tres años porque sacamos tantos libros al año y ya tenemos los siguientes tres años cubiertos agendados y está bien probablemente sea cierto probablemente fue su manera linda de de mandarme la chingada pero lo tuve que sacar yo solo porque nadie quería publicar mi libro entonces pues lo saco y pues la verdad no tengo la cifra de ventas pero es una venta alta que tú ya estás por alcanzarme creo no no creo no pues lo hemos platicado si no si quieres compartir tu cifra lo que me quedé hace tiempo estaba arriba de 70 mil copias no yo apenas voy por 40 bueno me vas a alcanzar porque el mío el mío está fuera de de mercado saca un código descuento usen el código amor y en ese libro creativo ahí está product placement tú ya has traído pensándolo bien pensé mal creativo es que no hay donde conseguirlo ahorita porque ah pero están cerradas las librerías no no creo que estén cerradas nada más porque por ejemplo yo firmé un contrato con la editora planeta cuando ahí viene ahí viene la historia del underdog continúa saco el odio diario solo y luego empiezo a escribir yo un libro de terror para niños que ya se publicó se llama pesadillas para sanar eso fue lo que presentaste en el en el capítulo trágico de creativo que salías con pelo largo el que no te gustó el que no que no me gustó si quieres dejamos el tema aquí no 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 dale dale no 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 voy a hablar de mi libro si habla si habla no no es que no es del libro es sobre el underdog entonces me buscan la editora del planeta y ellos ellos fueron una de las muchas y no estoy echando culpas no estoy diciendo que me bateaste pues me batearon por probablemente ya lo he ya lo he platicado en otros lados el tener algo que ver conmigo es igual a problemas y hasta las hay marcas que pues yo no soy muy dado a marcas y cuando de repente me dice alguien de que oye te gustaría esto y me suena algo interesante digo va pero luego resulta que la marca dijo ah sabes que ese wey no porque ese wey es igual a problemas si no digo te sigo no me colgo medallitas ni te estoy presumiendo nada te estoy contando una realidad no porque digo podemos personalizar en este podcast en este podcast se relaciona mucho contigo y la neta pues siempre me ha ayudado y siempre te he usado como carta de presentación tú me conoces tú me conoces pero no te conocía pero tú me conoces y sabes que conmigo no hay pedo y que soy bueno ya he dicho mil veces que lo que yo piense de mi vale madre pero yo me consigo una buena persona tú me conoces una buena persona entonces esas marcas no me conocen y esas editoriales no me conocen entonces nomás dicen no queremos tener nada que ver con ese cabrón y está bien pero bueno me hablaron los de planeta me dijeron oye queremos hablar contigo a ver si te interesa republicar tus libros aquí con nosotros y editor de planeta es yo creo que si no es la más grande en español del mundo es la segunda pero es top si entre pingüin y planeta son las dos creo que también está random house x por ruba por ruba también por ruba creo que es nacional no sé no quiero meterme en cosas que ignoro pero bueno planeta es muy grande entonces dije ok le dije va y ya en la junta les digo oigan estoy acabando un libro para niños les interesa claro que nos interesa nomás mándalo ya lo mandé que les gustó lo publicaron y ya acabé no es la continuación sino es otro libro para niños que no 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 me gusta hablar mucho del tema porque pues no sé cuándo se vaya a publicar pero me dicen de que por el momento no vamos a y esto no tiene nada con el underdog me dicen por el momento no vamos a estar publicando libros nuevos porque pues con esto del COVID y este bla 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 y me dicen pero que tal si republicamos el pensándolo bien y yo claro pero vimos que te paras en el 2012 porque no lo acabas porque no lo pones hasta ahorita y uno me dio flojera dije ya tengo otros proyectos escribísticos en mi mente en mi agenda como que para retomar un proyecto pasado y aparte paréntesis se siente como sucio hacer eso a mi por ejemplo en el creativo también lo he republicado y como que he pensado cambiar ciertas cosas pero como que no quiero meterme con ese Roberto porque si le meto tantita mano lo va a acabar o sea es como ahí te va ese libro fue un una cápsula del tiempo de su momento o sea lo acabé de escribir en el 2012 de eso se trataba ese libro acaba en el 2012 sacar una secuela y eso es diferente que no lo haría porque no sé si es una gran idea sacar una secuela a lo mejor en el 2022 ya van a ser 10 años el caso es que cuando yo cuando me estaban rechazando todas las editoriales yo llegué a pensar que pues que mal que se interesen o que se previenen más de lo que realmente les gustaría el negocio porque pues al fin del día una editorial es un negocio así como una disquera es un negocio entonces mucha gente se queja que a la disquera no más le importa hacer dinero pero a las editoriales no más les importa hacer dinero que pues su negocio necesitan entregar resultados si no te dan cuello tanto a los artistas como a los directores y a los altos ejecutivos si no entregan resultados bye y tú como artista necesitas tener a ese gente que también se esté preocupando porque tu proyecto sea económicamente viable entonces el under o sea te di el ejemplo de la editorial del underdog también en lo musical me toca el underdog festivales en los que me contratan que me ponen bien temprano porque dicen de que nada pues este wey este nadie lo va a ver y acaba viéndome más gente que alguno de los principales en horas no tan amigables entonces vienen e incluso me han venido a pedir perdón wey de que disculpa la hora este pero la próxima yo si si no hay pedo mozo este chingón de que o sea para mi que digo eso lo atamos con el pedo de redes sociales o sea seguramente se fijan en números de redes sociales y con eso toman decisiones pues no no sé cuáles sean sus parámetros es que eso digo eso lo habíamos estado hablando hace poco wey que yo te decía que que yo sentía que la gente que se hacía famosa en tiktok no necesariamente tenía el mismo peso no no quiero decir cultural pero peso en el que salen a la calle lo reconocen como alguien que se hace famoso en facebook o en instagram en instagram específicamente y yo te dije que yo sentía esa misma transición de instagram que fue a lo mejor en donde yo me consolide o cuando menos esa generación y tu generación que fue pre redes sociales o sea tú a lo mejor no tienes esa gran presencia de redes sociales pero tienes un pegue con la gente diferente que no se puede cuantificar en seguidores o sea yo estoy viendo esa misma transición de instagram tiktok por ejemplo y siento que tú la viste de pre redes sociales a redes sociales entonces a lo mejor se siguen rigiendo por esos mismos números es que ahorita la divisa más importante en cuanto a digamos figuras públicas pues porque tú y yo somos figuras públicas y vivimos en ese mundo donde pues la divisa más usada son los seguidores y son los likes y son los comentarios y el engagement y demás entonces esa divisa le crean las personas o en los usuarios cierta noción de que tienen fama ok entonces para ellos entre más en la cabeza de ellos esto no platico con ellos sino es un análisis medio psicoanalítico chafa que 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 en mi cabeza en su cabeza se sienten más famosos por más que hayan tenido eh seguidores comprados para ellos están como que reflejando un tipo de fama entonces se sienten famosos automáticamente y que me da la madre la fama pero a mi me ha tocado tener conversaciones y siento que se están comparando conmigo y algún influencer que tiene más followers que yo y si es el que me da la vibra de que se sienten más famosos que yo que yo no tengo ningún pedo a mi me da la madre pero en realidad y es donde aquí me hago la pregunta es más famoso que yo esa persona porque tiene lo doble de followers que yo o sea si esa persona se pone a vender boletos para verlo vendería boletos no y es totalmente diferente un tipo de seguidor en una red social a un fanático que ya hace esa transacción de irte a ver en vivo o hace es que son varios niveles güey y se nota muy cabrón porque pues hay gente y esto o sea es bien diferente tener a un seguidor casual que a lo mejor te sigue porque hiciste un video y le dio risa y como que te ubica casualmente a tener a alguien que realmente crea en tu proyecto apoye respalde que forme parte de una comunidad que a lo mejor tú creaste o no creaste pero que esté ahí para ti güey entonces las redes sociales no le hacen justicia a ese nivel de fan yo he dicho siempre que la fama es como un cuerpo acuático que puedes tener un cuerpo acuático bastante amplio en área pero no tan profundo o puedes tener uno más chiquito pero bastante profundo entonces si tú tienes un cuerpo de agua no tan grande pero es muy profundo le cae más agua tiene más peso que un cuerpo acuático enorme pero que está bien bajito que es bastante superficial entonces siento que el número de redes sociales no le hace justicia pudiste haber dicho alberca un chapoteadero aquí para pudiste haber hecho alberca y no cuerpo acuático es que no suena muy mamila no pues es diferente puede ser un ojo de agua que es profundo una alberca profunda o puede ser un chapoteadero un chapoteadero gigante si la palabra chapoteadero no me encanta pero pues aquí tu gusto palabrístico es totalmente independiente que si se lanza un mensaje que la gente puede no, no, no el gusto palabrístico es sin el mamador estaría cabrón estaría cabrón que salieras en la cuenta de mamador diciendo cuerpo acuático cuerpo acuático y no chapoteadero así como tú como a ti te caga la palabra cabello a mí no me gusta la palabra chapoteadero a ti también te caga la palabra cabello pero no a tu nivel o sea yo toleraría a alguien es que no hay nivel me caga, te caga pero a ti realmente te repudias o sea si ahorita dijera cabello en una conversión te irías tú eres de mi total confianza no me iría te iría de que oye cambias sí por tu bien sí pero bueno estábamos hablando del tema de redes sociales sí este y el tema del underdog por ejemplo ahí te va esto no me acuerdo quién me estaba contando que se fue a Tulum o a alguna playa y que yo pregunté con quién iban o qué de qué nombre con un vato que está cabrón que está cabrón es un mago desaparece chingaderas o malabarea bien cabrón que está cabrón tiene mucha lana y tiene un megayate no 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 güey o sea el vato tiene que cuatro millones de followers en tiktok o sea perdieron mi atención totalmente quién es güey no pues juan solís no sé estoy inventando y yo ah ok en mi vida he escuchado juan solís y estoy seguro que no lo voy a escuchar o sea realmente esa es una persona famosa popular porque tiene cuatro millones de seguidores en tiktok y estoy seguro que en el tiktok o baila o o sea no creo que haya que haga algo original sabes cómo sí entonces digo también creo que el reflejo y si yo tengo una una relación rara con tiktok porque yo ya empecé en mi cuenta de tiktok hace dos semanas y ahorita tengo como 140 mil seguidores güey llevo 11 años en twitter y no he llegado a 100 mil tengo como 98 mil entonces yo digo ok creo que twitter se estancó porque yo también llevo estancado en 260 mil no sé cuántos pero a lo que voy es que está bien raro porque no sé si o sea no sé qué tan qué tanto puedas confiarte en el número de una red social como tiktok porque es diferente digo en el tema de tiktok si quieres hablar de la cumbre de la superficialidad el hecho de que alguien te siga y con todo respeto porque haces videos de 15 segundos qué tanto puede decir del fondo o sea de lo que por lo que realmente te siguen me traigo un poco pero por lo que realmente o sea qué tanto puedes expresar en 15 segundos para que digan de que a la madre este vato tiene una gran idea tendrías que ser un genio chances de juan solís chances está hecho un culo el güey digo y no sé si le gusta 4 millones de morras no sé me pasó un pedo ayer güey que subía subía un tiktok de un clip de cosas que te conté ahorita que te decía el título era qué le pondría a mi perfil de tinder o mi perfil de citas y puse el sexo sin amor es una complicada forma de masturbación como una forma de decir que pues que si te acuerdas de eso a lo mejor te ahorraría ciertas experiencias o vacíos después si te quedas en tu casa y te masturbas puse ese pedo pinche clip de 15 segundos amigable y me lo tumban por desnudez y por por promover no sé sexualidad por desnudez entonces yo se le hacen bolas contando no sale mi cara a lo mejor sale está desnuda estoy mostrando demasiada cara pero se me hizo irónico que te metes a tiktok y hay raza desnuda bailando y censuran mi cara por decir eso digo siento que tengo un problema ya con censura en muchas redes y no sé si sea censura pero pues al parecer estoy salado con los algoritmos a lo mejor mi cara es vulgar no sé no sé no sé cuál podría ser la razón pero si se me hizo una mamá que hasta en tiktok tu cara es más vulgar que alguna morra que salga semi desnuda o cuasi desnuda o un vato que salga semi desnuda o cuasi desnuda tu cara es más vulgar pues me censuraron por desnudez y salía mi jeta era todo el tiktok diciendo el sexo sin amor es una complicada forma de masturación que es una gran frase pero a lo que iba es que el seguidor de tiktok es una gran idea pero frase pues es una frase está chida a mí se me gusta es una buena es una buena tesis sí pero o hipótesis pero así que frase pues no está tan rimbombante sí no te gusta yo siento que está chida o sea no es mi frase es de un vato que se llama say frank que le doy crédito desde ahorita bueno la frase say frank no está tan rimbombante la de la de la sociedad polarizada sí está más rimbombante entonces es más rimbombante que frank ves que a lo mejor lo que busco no es rimbombance la rimbombance es todo bueno regresamos al podcast después de una parada técnica güey me ibas a contar tu historia con facebook digo no es una gran historia pero pues es un podcast y tenemos tiempo ilimitado pero chécate esto digo es diferente porque aquí no me desmonetizaron nada de hecho yo no monetizo en facebook si pongo mis videos pues son una liga a mi canal de youtube entonces a mi me invitaron a ser como digamos un tipo de live cuando recién salió mi primer sencillo de plural centro singular y ahí tuve la oportunidad de conocer las oficinas de facebook en la ciudad de mexico muy 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 buenas muy bonitas como que era la primer visita que yo hacía a alguno tipo de oficinas que se usa de la nueva modalidad esas de que vayan en chanclas y aquí puedes jugar ping pong que rayaste en la pared que rayen la pared y que también tienen ahí como que una no me gustan tanto ese tipo de oficinas no a mi si si me gustaron o sea siento que sería un lugar más feliz para donde trabajar y no son los típicos cubículos godines bueno si si tuvieras que estar en un espacio compartido si está chido pero no me gustan esos espacios que como que fomentan el trabajo en equipo no no tanto o sea este estudio tú no eres equipero soy muy mal equipero tienes un muy mal clima o sea sabes que jala tan chingón que es malo que es malo si 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 o sea porque lo prendí hace dos minutos y ya me dio calor me ha llegado raza queriendo patrocinar el nuevo aire acondicionado de creativo pero ya le tengo cariño aparte ese control que tiene esta cinta en la tapa ya es un personaje en el podcast no es un personaje es un personaje en el podcast te lo juro que no es un personaje no claro bueno entonces me llevaron a a ese live ponte el micro más entrado que creo que fue el primer live que perdón que creo que fue el primer live que hice en toda mi carrera creo no sé entonces toqué acústicamente lunes 28 y plural siendo singular y nos recibió una chica muy buena onda que después de eso me enteré que se fue a trabajar a otro lado si ya no está en facebook y esa chica puede haber sido mi salvación esa chica esa mujer esa morra no sé cómo decirle yo sé que dijiste chica para tirarme el carro que digo chica no pues tienes 40 años no hay pedo tú puedes decir chico chavos unos chavos de onda total no me acuerdo no no tuve un problema pero queríamos hacer un acercamiento con facebook ya esto el live los lives esos que hice en facebook fue prefirma de autógrafos ok o sea fue antes que saliera el disco entonces fue en el mes de abril del 2016 pero porque plural salió a primeros días de abril y el disco salió a últimos días de abril entonces su celo de la firma de autógrafos y es donde pues me cancela medio medio lo que sea sí y algo queríamos hacer con facebook que se o sea nos acercamos y luego ya nunca me contestaron o rechazaron lo que estábamos proponiendo la verdad no me acuerdo bien que era pero después me enteré que en facebook dijeron no queremos tener nada que ver con ese wey por lo de la firma de autógrafos y habían pasado dos años y ya no estaba esta chava esta chava y me enteré que ya trabajaba en otro lado y dije madre tan cabrón es el pedo entonces eso fue como que una decisión que tomó un humano el no tener nada que ver conmigo que no le caigas bien que no le caiga bien por eso y te puedo decir varios varias personas a de la micha no le caigas bien a de la micha no me quedo recibiendo su programa ¿por qué wey? porque no le caigo bien también hay hay otras figuras similares también hay figuras similares que si les caigo bien o que si la llevamos muy bien Javier Posa si se oíste que vas a estar Javier Posa tipazo yo que una vez le regalaste un ukulele así a mi no me llevó ese ukulele lo otro regalo es un ukulele que se hizo conmemorativo me gustan mucho a él le he regalado libros que me gustan o sea él me ha apoyado mucho en mi carrera hay otros más pero así como existe Javier Posa y de ese tipo de comunicadores existen del otro lado del espectro que tipo pues esta esta a de la micha que no sé si ella dice no me trajes ese wey pero sus productores es no con él no te queremos tener nada que ver y también hay más la verdad no me quiero meter en pedos y no quiero decir nombres si te sigo digo entiendo bien cabrones como que hay gente que muchas veces tiene un círculo que le bloquea de hacer ciertas cosas digo me pasó en un creativo que yo quise invitar a una persona no quise decir su nombre porque a lo mejor esa persona ni siquiera se enteró y me enteré que me querían cobrar 300 mil pesos por invitación que se digo entiendo si alguien me quiere cobrar por una por una plática lo entiendo la neta pues cada quien tiene su modelo yo cobro por conferencias cada quien tiene su modelo de negocios pero como que 300 mil es una cantidad bastante excesiva por una entrevista digo tú el viernes me vas a pichar algo el viernes te va a invitar sonó bien pinche lo de un chay chay para contexto así es es una botella de mezcal una botella de mezcal se le llama chavito y no por y no por eso no por como se escucha sino una vez este digamos que se me pasó la mano con con el mezcal y me dijeron de que wey dale suave con el con el mezcal y yo de que chavito 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 es como decir poquito porque nomás chavito y ya se le quedó el chavito al mezcal sonó bien pinche si se lo gasto a tu pinche entonces que bueno que pusimos contexto total bueno le invito a esta persona y me quieren como que cobrar 300 mil pesos y yo sentí que era su mismo equipo de management Adela Micho digo no la conozco personalmente me tocó hostear unos Elliot Awards con ella fui co-host que se sube unos premios de pues es como son los premios de los influencers jórale hay unos Elliot Awards digo tú crees que yo soy influencer pues sin querer eres influencer eres más músico que influencer es que el decir influencer digo no influencer no influencer de que hola amigos influyes claro que influyes no mames o sea el hecho de que digas vayan a ver el capítulo con Roberto va a traer un chingo lo acabo de repostear estás influyendo a mi comunidad estoy influyendo en tu éxito siento que muchas veces hay gente que no es influencer que dice ser influencer y hay una distinción que ya lo he hablado entre los attentioners y los influencers es bien diferente de tener attentioners como quiero atención no no que tienen atención hay gente que tiene atención pero no tiene influencia y creo que tiktok es la cuna de los attentioners es gente que los ve mucha gente pero si el día de mañana te dicen no sabes que apóyame con esto no van a tener esa influencia para mover una cantidad de personas entonces muchas veces creo que se confunde el término attentioners con influencers y muchos attentioners jactan de ser influencers el influencer realmente es una persona que tiene una plataforma con gente leal que tiene la capacidad de generar un cambio en un entorno eso para mi es un influencer tú eres un influencer me gustaría o sea cuando de repente de repente tengo amigos es como si te pregunto pues oye wey tú eres un artista pues a lo mejor dices pues si soy wey pero suena pinche suena pinche si yo digo soy influencer me imagino pintando algo por ejemplo tengo amigos que me preguntaron que hiciste el fin de semana no pues este de que saliste con tu amigo el influencer y yo de que pues no es ah refírense a mi ajá o sea me refieren despectivamente como influencer no sé pero ahí es cuando de repente entro yo y te empiezo a defender entonces probablemente si eres influencer pues es que eres es una o sea es una te empiezo a defender que wey no es influencer me mames es pues es creador de contenido y pues es contenido que te sirve didáctico de contenido con con esencia con fondo con pues es es diferente porque a lo mejor si soy influencer pero no necesariamente acuérdate que esto viene de gente que tiene 40 años por eso es como si yo te digo oye pues tú eres influencer pues eres músico y tienes una audiencia y por consecuencia influyes en esa audiencia yo contenido tengo libros y por consecuencia influyo en mi audiencia pues entonces soy influencer pero no es algo que busqué o sea no no dije hoy quiero ser influencer como mucha gente si intenta hacerlo y digo cada quien a lo mejor hay gente que dice yo quiero ser influencer y acá influyendo en gente no hay distintos caminos es que a mí lo que nada más no estoy de acuerdo es como yo sé que no lo no lo hiciste en tono de burla pero mucha gente que se burla de esa gente que quiere ser influencer y empieza como que a darle un giro a sus cuentas de redes sociales a hacerse influencer yo lo lo equiparo mucho como cuando pues yo estaba chavillo y pues no no o sea cuando empezamos la banda no es como que queríamos ser famosos queríamos tener una banda y sacar un disco y hacer conciertos y que nos vayan a ver entonces por ende viene fama pero no o sea no buscas la fama como primer logro como primer alcance no es como que quiero fama o quiero dinero quiero pasármela chingón quiero dar conciertos quiero pasármela toda madre en mis conciertos que voy a lograr algo que voy a lograr algo del cual puedo estar orgulloso y también en mi mente de 16 años era que quiero que las morritas me volteen a ver porque nadie me pela te sigo o sea creo que es una muy buena comparativa o sea no aspiras a ser famoso sino que te haces por consecuencia de otra cosa entonces pues si te dicen yo quería llamar la atención de las morritas o sea de aquí no has de cuenta ser de que famoso o nacional o estatal o continentalmente no va por ahí mi mi razón entonces estas nuevas generaciones que empiezan a a crear a crear su cuenta de influencers pues digo los grandes influencers si es que existe tal cosa como un gran influencer empezaron igual pues yo creo yo creo que estos son como los nuevos artistas y cuando digo artistas son tipo las nuevas bandas o los nuevos solistas que empiezan de que pues yo quiero y empiezan a crear música pinche que igual nos pasó a nosotros y para nosotros se escuchaba cabrón y yo escucho ahorita un demo de nuestras primeras canciones de que ay cabrón de que porque no me di cuenta que suena espantoso y pues para chance para ellos su contenido está chingón y pues para otra gente dicen de que madre este wey no trae o esta morra no trae nada pero pues tienen que empezar algún momento entonces es como que es como que empezar un sueño o sea igual mucha gente no que me haya metido al pie pero gente cercana a mí amigos que en los que los considero o los consideraba en su momento cercanos se burlaban de mí porque quería ser rockstar de que que wey ponte a jalar pendejo pinche huevón y yo cual huevón wey estoy estudiando carrera que pues digo nos está saliendo el tiro leve pues te estoy hablando del año 2000 pues no me hace un bueno para nada y pues está el prejuicio verdad o sea siempre está el prejuicio de como tiene 40 y sigue en eso de la tocada y yo pues pues es que no es eso de la tocada ya es como o sea ya es es todo un algo pues es como un negocio o sea suena bien frío decirlo así y yo no lo veo así porque porque en verdad si me me esmero en hacer un buen trabajo al componer al escribir la letra al grabarlo o sea si peco hasta de perfeccionista que yo sé que nunca va a llegar a la perfección y siempre que saco una canción siempre digo puede estar mejor ya hasta que haya salido puede haber cantado mejor puede haber escrito esta línea de otra manera este pero o sea si es mero y si pongo aunque suene cursi pongo mi alma ahí claro entonces que ya después de eso que se hace negocio pues tengo que generar algún tipo de ingreso no si tienes que o sea pues es la idea que le he repetido también aquí mucho que es no necesariamente hacer arte para hacer dinero no es más hacer dinero para hacer arte y no arte para hacer dinero o sea necesitas ese dinero para poder para poder sustentar tu plataforma tu carrera como artista entonces tiene que ser un negocio porque pues si no no tendrías ese espacio pero eso sí si haces arte para hacer dinero o sea que si haces tu fin se nota si se nota y estás frito o sea no va a conectar es digo relacionándolo con con el tema de fama y del influencer ahí está la gran diferencia o sea el influencer más grande del mundo quien podría ser el papa francisco probablemente el papa francisco es una persona que tiene una influencia en una comunidad gigantesca o no sé vladimir putin o donald trump son influencers el problema es que no los describes como influencers son presidentes o son papas nada más que por consecuencia tienen influencias es lo que me causa creo que es un mal nombre de título papa el papa es un terrible es un terrible nombre no es buen nombre no no en si francisco sería un gran creativo la neta un papa francisco hasta cabrón el creativo 666 papa francisco tu silla tu silla está reservada falta un chico creo que ya no va a ser el papa francisco va a ser otro papa como se llama bergolio si bueno bueno si no el 777 si no quieren crear polémica no yo creo que va a estar muerto el señor el papa en su momento que hace un papa retirado que le pasó al como se llama el que está ratzinger ajá era benedicto como era benedicto no sé que haga no sé que sea de él pues a juan pablo segundo no se alcanzó a retirar si murió casi nunca se alcanzan a retirar o si yo nomás he vivido tres papas si yo también juan pablo no no creo que no creo que yo vi el no me acuerdo carol guactila si papa juan pablo segundo se murió un abril 5 del 2004 te mamaste que te acuerdas es que yo estaba en fui a visitar a mi hermano a sydney ya y estaba ya cuando murió entonces eh luego tenías que 2004 2004 2005 2005 y luego pues este ratzinger que era como un papa muy frío no o sea no 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 inspiraba amor por sus feligreses me caía chido ese vato muy alemán era alemán el vato no si alemán y pues es frío es una máquina fue el que se chingó a Maciel fue el que fue el que fue el que empezó una persecución a los sacerdotes pedrastres que a ti te caía ahí cerca la la bala Maciel fíjate que nunca estuve con él en 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 el mismo cuarto no ok sonó mal en el mismo edificio ok o sea sí sí o sea a mí se me hizo muy raro esto digo contexto tú estudias en una escuela que es de los legionarios yo toda mi vida él era una figura y pero digo donde me di cuenta que era una figura ya ya era como una deidad casi cuando me mandaron a estudiar a Wisconsin a otro otra escuela de legionarios de Cristo o sea y yo siendo un morrito de 13 años porque me fui en el 93 94 hasta ahí me di cuenta que esto está raro teníamos una oración a ese vato y se le llamaba al padre Maciel se le llamaba nuestro padre no mames cuando se referían los sacerdotes a él y era una escuela donde no me voy a usar la palabra escuela pero todos los todos los santos tienen como ese trato ¿no? o sea los santos en vida pues mira como si los canonicados digo si te pones bien 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 estricto los santos son un tipo de de figura pagana porque nada más puedes venerar a la divina trinidad ¿no? lo que es Dios Jesús Cristo y el Espíritu Santo que según esos son los mismos está bien bizarro ¿no? todo lo que esté fuera de esa trinidad es venerar un Dios pagano la Virgen María y los San José y Santo Tomás y San Antonio el que voltean de cabeza para que lo pele el novio o el que encuentran mis llaves perdidas de esas pinches cosas digo cada quien si 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 cada quien me estoy poniendo en sentido estricto son figuras paganas entonces pero no a ninguno le dices nuestro padre o es Santo Tomás o San lo que quieras te viste bien culo que no pues cada quien cada quien construye la mentira que le no 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 me no me vayan a juzgar aquí no pues yo no creo en nada de eso pero respetamos pero podemos platicar podemos platicar estamos conversando en una sociedad polarizada totalmente y lo respaldamos entonces bueno había una oración a nuestro padre una persona viva ok imagínate que si existe la oración y que nuestras oraciones llegan a los oídos de de la deidad a quien la estamos porque le llegaría un rezo a un wey que sigue vivo es como si yo te rezo a ti llegando a mi casa a lo mejor le rezo al dios para que cuide a ese vato no era oración a nuestro padre y le decían nuestro padre y entonces de ahí me empezó a sonar feo ahí todavía todavía no salía nada de de lo de la pederastía o de los estafas que estaba haciendo este wey pero sí me acuerdo cuando sale todo eso de Ratzinger que desenmascara al padre Maciel hubo gente muy cercana a mí que sí o sea si fue un golpe duro claro especialmente aquí en San Pedro no estoy hablando que sacerdotes no amigos míos que si estaban metidos en la legión de maneras o directa o indirecta que si cuando bromeamos sobre el asunto que no sé si estaba bien o mal bromear sobre el asunto porque pues es algo bien bien delicado pero al mismo tiempo nosotros pues nosotros pudimos haber sido alguna víctima entonces pues la manera de mitigar esa posibilidad oscura pues bromeas bromeas es un desahogo entonces tenía amigos que no les gustaba y que o sea no llegaron a armarmela de pedo pero fue de que respeta porque a nosotros si nos duele ese pedo lo siento perdón y ya que no está él ahora sí ya pasó suficiente tiempo sí ya no es too soon sí no pero güey está cabrón como pudo haber sido yo sí pepito ven quiero hablar contigo aquí no sé güey qué tanto estaba ese dato en la escuela si estaba muy presente no no es que en todo México acuérdate qué tanto iba a tu escuela fue un par de veces mientras yo también estuve 12 años a ver estuve maternal preescolar son 3 primaria son 6 y secundaria son 3 y uno de secundaria no estuve entonces son 8 estuve 11 años en ese colegio y bueno y uno más en el de Wisconsin entonces son 12 años en colegios de legionarios que ahorita sigo 12 años pues digo en 2009 fue hace 12 años sí pero en su momento en su momento pues un año es un chingo este entonces sí güey o sea lo vi la verdad mira no sé esas veces que te crees una mentira según yo lo vi en persona pero también según yo no no estoy seguro sí no sé si si te identificas con ese sentimiento que empieza a confundir algo si es una memoria es una memoria que inventé pero bueno no me acuerdo pero sí o sea o escuchábamos de él en clase de religión aquí en el colegio nos hacían estudiar la historia del padre Marcial Maciel y yo sé que nació en Cotija de la Paz Michoacán qué mamá qué pedo que sé dónde nació ese güey sí pero bueno pues el padre Maciel cómo digamos se dice en paz descanso o no se dice en paz descanso espero y no lo esté llevando tanto la chingada si es que según yo te mueres y pues es como cuantas de que nacieras no hay nada ahorita que estábamos hablando mencionaste el lugar Tulum hace poquito tuve ya la suerte de visitar Tulum yo no conozco no conoces allá Tulum y digo o sea estaba en la playa grabé este capítulo con Jason Silva y me acuerdo que que un día antes de grabar ese capítulo estaba sentado en la playa comiendo en un restaurante que se considera de lujo güey sentado en la arena y como que me dio este momento o esta relación de que güey qué chingas estoy haciendo o sea estoy pagando un chingo de dinero para estar sentado en una mesa bien incómoda de madera enfrente de la playa y lo comenté con Jason fue que sí güey como que llegamos a un punto en el que el lujo se volvió como ilógico ¿no? es que te vendo como absurdo te vendo una experiencia más que comodidad es una experiencia eso es lo que voy a llegar la realización que llegué realmente es que el lugar o sea lo que te vende ese viaje realmente es un filtro se me hizo bien loco que el lujo haya llegado a ese punto absurdo en el que no estás pagando para sentirte como si no estás pagando por un filtro que es una verdad como intersubjetiva que todos los de ahí se construyeron para decir de que no si esto está chido como la historia es el rey y la tela invisible te la sabes el traje del emperador ajá andale el traje del emperador como no sé nada más quería rebotar eso contigo y ver que pensabas tú opinó ajá la gente que va a Tulum no he ido la gente que va a Tulum va o sea quitando esas mamadas de que Tulumi nati y de que sun kissed hay como dos estilos de raza que va a Tulum y se ve la diferencia luego ves gente con sombreros y la chingada y dices ok como la gente que va a los viñedos vestidos de Indiana Jones ajá digo yo traía un sombrero a la vez que fue un viñedo que pedo pues para la foto no wey no caes en el estereotipo nunca caes en el estereotipo hagas lo que hagas pregunta donde vayas oye el estereotipo aquí que es no pues un sombrerito de Children of the Corn ah no me lo voy a poner es que tengo tenía un sombrero negro que me mandó Jack Daniels saludos a Jack Daniels a mi nunca me manda nadie nunca nada pues wey cabrón wey tienes que mandar saludos a gente wey saludos Jack Daniels gracias está chingo el sombrero entonces dije nunca lo he usado Ferrari te amo nunca lo he usado dije wey aquí es el momento para usarlo y pues dije me lo puse foto en un viñedo en un viñedo yo me lo hubiera puesto en un lugar totalmente ajeno a donde se espera que uses un sombrero en donde se ha de mala educación en una iglesia con un sombrero sí en primera fila o en un avión wey la raza que sube aviones con sombrero yo no puedo entender no pues está incómodo si no te puedo recargar pero si es raza wey que para no perder el estilo se pone algo así wey tengo un amigo tengo un amigo que se sienta en los aviones y pues tú te sientes y traes tu pues tus audífonos la música en tu celular o traes un libro o una revista o el iPad para jugar ajedrez ahí o lo que sea bueno este wey se sienta empieza el vuelo muy a huevo y lo hace así y se queda así viendo el frente y no hace nada no consume nada no hace nada y ya es como un tema el tirarle carro por ese pedo que nomás va viendo el asiento del frente puede durar vuelo de tres horas y va así el vato pues así era antes wey si es que lo estás viendo no decir su nombre tú eres de la raza que reclina los los asientos antes de tiempo yo no yo jamás o sea yo independientemente de la situación en la que se me hace como una falta de respeto para la persona atrás de mí pero el de adelante lo está haciendo entonces pues tú necesitas ese buffer pero por qué me tendría que desquitar con el de atrás por lo que el de adelante me está haciendo ay lo estás haciendo para que digan ay que cuero roberto vamos a ayudarlo a que recupere su no te echas para atrás no siento que es como etiqueta del avión hay un artículo de un vato que se llama Ryan Holiday que ya lo he mencionado y el vato tiene un artículo sobre etiqueta del avión y lo leí y me hizo un chingo de sentido también por ejemplo si tú te sientas en medio del avión wey remando no que es el remando va remando ah porque va en medio del avión si te sientes en medio del avión los los descansabrazos son tuyos por por etiquetas el de la esquina y el del pasillo te tienen que decir que son tuyos porque vas en medio entonces no sé como que ese tipo de micro cortesías hay varios héroes sin capa y creo que la gente creo que es un artículo que no leería es un gran artículo pero estábamos hablando de Tulum digo la conclusión es que yo sentía que el lugar o sea que realmente no estabas comprando un lujo sino que estabas comprando un filtro y no un filtro mamón de que no hay mejor gente no no estoy intentando decir que hay mejor gente simplemente es un filtro y dijiste que hay dos tipos de gente que va a Tulum los que van para la foto y para las stories de Instagram y se ponen sus trajes de no sé qué de lino chamán sí se dicen de chamán tú tienes ese perfil creo que tú tienes perfil de vestirte chamán pronto no 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 digo si algún día nunca voy a decir nunca que vas a oler a pachuli en algún momento no no y créeme te voy a decir no soy mucho de vestirme para ir a lugares ok entonces y cuál es el otro tipo los locales pues no la gente que va como yo me sentía que iba en chorros y camisetas pues yo me vestía como me vestiría en cualquier otra playa o sea el hecho de ir a Tulum no cambió mi vestuario hay gente local de Tulum sí nada más que en la zona turística no no o sea que por ejemplo yo sé que hay gente que se va a vivir a Tulum porque te venden un estilo de vida aspiracional no aspiracional no en lo económico sino en lo espiritual slash artístico de que sí si hay gente que vive en Tulum digo y la neta lo podremos decir de broma pero si hay algo de eso y tiene mucho que ver y lo he platicado con que el acceso a Tulum es una sola calle es una sola calle que está limitada su tráfico porque es solamente una sola entonces entrar y salir de esa zona turística de Tulum es una pesadilla pero a su vez es lo que acaba haciendo que sea tan chido porque el hecho de que esté tan limitado literalmente te encapsulas no hay muy buena señal en Tulum de repente sales de donde sea que te estés quedando y no hay señal en celular entonces todo eso genera que Tulum se vuelva como una burbuja en esa zona entonces ahorita están pensando en hacer ciertos desarrollos y crear como venas en la calle principal y siento yo que eso va a matar como esa vibra se va a transformar en Playa del Carmen que eso a mí no me tocó ese Playa del Carmen pero pues dicen que a mí me tocó Playa del Carmen como es Tulum ahora y pues ya me tocó Playa del Carmen totalmente comercializado y devorado eso va a pasar en Tulum por los desarrollos de bienes raíces y por el capitalismo y por el maldito dinero digo ahorita el capitalismo en Tulum Reino o sea vas allá y te metes unas o sea abusan tanto tiene su parte positiva porque te encierra en una burbuja de gente rica pues sí de gente de ese filtro que estoy hablando digo o sea ese filtro y no nada más de gente rica sino de gente que tiene esos intereses que tú porque a lo mejor para nosotros como mexicanos y no a lo mejor para nosotros como mexicanos es mucho es bien diferente pagar esos precios a por ejemplo un gringo que gana en dólares entonces para nosotros a lo mejor el costo es muy alto para un gringo a lo mejor no es tanto pero para ellos ese filtro es pues gente que tiene mis mismos intereses gente que quiere como que esa vibra tulumesca compras el filtro no sé nada más tenía como que esa como no he ido no tengo gran aporte perdón digo regresando ya me acordé de la historia inicial que quería contar y se me había olvidado y regresando y atándolo un poco con el tema del underdog la otra vez estaba me estaba bañando oscuras que es una práctica que hago bastante seguido que no ven el caso pero sí la tengo que decir yo lo hacía y la gente que sabe sabe yo lo hacía pero sin querer porque por mucho tiempo la luz de mi regadera ojalá ojalá hasta que ya lo arreglé entonces estuve así como un año y no sentiste un que una epifanía de algo no para nada bueno esta parte la vamos a censurar yo sí güey yo empecé a porque porque la censura porque estás yendo en contra de de la nomás estoy diciendo que para mí no me sirve si para ti te sirve si esa puñata mental te funciona pues date jala es cada quien construye jala es como un placebo no es un placebo sino que es ponerte en una situación que tú sientes que te ayuda y que probablemente no pero tú ya te hiciste esa narrativa en tu cabeza que el bañarte con oscuras te funciona con madre sí sigo lo que tú dices pero también es como si yo te digo ponerte solar en modo avión es un placebo o no tú me dirías pues sí pero realmente no porque te corta de esas distracciones del día a día entonces realmente no es tan placebo a lo que quiero llegar es que eso es como poner mis sentidos en modo avión en el sentido de que solamente puedo moverme no puedo ver entonces para mí es como un modo avión de mi cuerpo lo puedes tomar como un placebo sí sí lo puedes tomar como un placebo porque no sirve o sea no hay un no hay un cambio físico no te ejercita nada y no hablo que se tiene que ejercitar algo pero ni el cerebro ni pero son como esos tanques ni los sentidos son como esos hay unos pedos que se llaman isolation tanks que son tanques que te ponen o sea tú te metes en un tanque completamente oscuro con agua que está a la misma temperatura que tu cuerpo te metes empiezas a flotar y sí y pierdes la noción de tu cuerpo porque como el agua está a la misma temperatura sientes que estás flotando eso para mí eso no es un placebo porque no estás cambiando nada físico pero te estás poniendo ahí sí en modo avión con esteroides o sea para mí pero sigues pensando sí por eso pero eso es lo que quieres hacer concentrarte en tu pensamiento olvidarte de todo lo demás es lo que hace bañar oscuras me olvido acá te tienes que poner champú te tienes que enjabonar te tienes que rascar pero una vez que no rascar es ¿cuál es la palabra? es tallar tallar en lugares sí pero una vez que pasas todo ese proceso de bañarte o sea eres un inconsciente pues a lo mejor no es el acto más ecológicamente sano eres un inconsciente pues a lo mejor soy un inconsciente es más si soy un inconsciente en ese sentido yo soy inconsciente en otras maneras discúlpame la miente pero sí yo me baño todo el mundo es inconsciente sí sí todos somos yo siempre he dicho la gente incluido yo la gente no vale madre la gente apesta lo dices más coloquialmente la gente apesta y uso palabras más altisonantes en vez de me vale madres me vale otra palabra que no te gusta tanto que tú usas mucho en este micrófono no es cierto y no soy muy fan de esa palabra en un micrófono es más una vez la dije en un show la dijiste en el creativo pasado en los primeros 10 segundos porque no sabía que me estabas grabando perdón te pido una disculpa por exponerte de esa manera disculpa aceptada la usé en un show y todavía me acuerdo creo que fue en Argentina yo no estoy muy orgulloso de usar esa palabra tampoco la he reducido yo la uso mucho ok pero con personas de confianza pero una vez la usé se me salió en en un show en Buenos Aires de hecho no sé por qué me acuerdo porque llegó Fede Caballero mi percusionista y digo no me regañó nomás me dio un consejo de que oye como que suena medio pinche que usa esa palabra ahí pues nunca sabes si hay niños si como que siento que no está chido y le dije es que tienes razón es como lo de la gorra es más ni se la di de que fue ok wey y por adentro fue que si si digo hemos tenido esa conversación y la neta esa palabra a mi tampoco me gusta estamos hablando de la palabra verga tampoco es una palabra tan tan tabuichado pero si a mi tampoco me gusta tanto bueno entonces yo digo la gente no vale eso yo la gente no vale verga lo digo lo he dicho y yo incluido yo te van a hacer un clip de este pedo no yo la gente mi pedo hagan lo que quieran este incluido yo en la gente entonces así como tu aporte a este a esa frase es que usas mucha agua y no o sea la desperdicias la me sería no sé no sé tanta o sea también tampoco me pues para hacerte en modo avión y que tus pensamientos estén aislados aislados gracias como que gente me critica a veces por por no encontrar palabras se me fue la idea si me pasa mucho eso también pero si la gente no vale madre la gente no valemos madre no valemos madre es inclusivo no valemos madre bueno no me dejaste contar lo que se me ocurrió bañando en oscuras nos trabamos en ese tema se me ocurrió o no se me ocurrió como que me dio me dio como un como que digo yo esa mentalidad que lo hablamos hace ratito del underdog como que yo también la he sentido muchas veces en mi vida porque sigo gente que vive bajo esa misma narrativa normalmente le voy a la persona independiente intento hacer yo pues mi libro lo saqué solo como que me gusta también retar a esas estructuras antes de poder y ponerme en esa misma posición del underdog o del como lo podríamos decir en español del no favorito del no favorito y como que me di la realización creo que no hay una palabra una traducción textual no hay una traducción así textual literal entonces el no favorito implica que hay como un tipo de competencia y no o sea nomás estás o sea el underdog es el que probablemente nadie tomaría en cuenta pues al que nadie esperaría que ganara y dije ok como digo toda mi vida me he regido bajo esa premisa y como que ahorita y me pasó porque porque vi un podcast de Joe Rogan que saco muchas ideas de ese podcast incluye una gran influencia para creativo así como muchos otros podcasts fíjate que nunca nunca he escuchado bueno el vato sus episodios duran de que tres horas este va a durar también digamos como dos horas y cacho ¿nota? ajá bueno la idea es que vi este episodio güey y como que yo al güey no te voy a decir que lo seguía desde hace mucho pero pues lo sigo desde hace algunos años antes de que sea la figura que es ahorita por UFC sí ¿no? pues por la UFC lo empecé a conocer y luego el podcast explotó después y ahorita el güey el vato vendió este los derechos de su podcast a Spotify por 100 millones de dólares eso dicen puede ser hasta más entonces el güey como que si tú llegas a hacer eso ¿me cae algo a mí? pues no sé güey pues un milloncito un melón pues güey si me dan 101 tengo seis episodios pues me toca un alguito sí está bien si me dan 100 te voy a dar uno o sea te va a caer ya me comprometí total güey el vato pues me tocó verlo antes de que fuera un podcast tan grande hace esa transacción con 100 millones de dólares y el vato se va a Texas a vivir porque quiere evadir no evadir pero quiere pagar menos impuestos entonces el vato empieza a conversar con no me acuerdo con quién estaba con un que se llama Lex Friedman que también tiene un podcast muy bueno que habla de inteligencia artificial lo recomiendo y el güey como que empieza a hablar sobre que el vato llegó a una transición en el que siempre fue el underdog porque era el podcast independiente y ahorita llegó al punto en el que pues ya no es el underdog es como una figura consolidada y ahora la gente es underdog contra él o sea ahora Joe Rogan es esta máquina o este podcast gigantesco y como que le dicen sellout o algo así pues le llevó la chingada un poco por hacer eso porque según yo esa cultura de señalar sellouts se quedó en los noventas y dos miles ahorita al nivel del del que había antes sí por ejemplo cuando Against Me firmó con es un ejemplo con Warner güey iban a sus shows a boicot el vato cuenta en la biografía en la de Tranny que una vez agarra putas con un vato que se está yendo sellout eso creo que ya no pero eso no iba güey lo que se me hizo bien interesante es como el vato dijo de que pues sí antes era como que este underdog esta persona que estaba intentando hacer de que su vida siendo una actora en Hollywood y ahorita simplemente soy un vato con dinero ahorita simplemente soy parte del sistema entonces digo obviamente guardando todas las proporciones del mundo ya no tengo ni cerquita el dinero que tiene ese vato no me muero de hambre me va bien pero pues guardando todas las proporciones pero mis dos podcasts sí están ya establecidos pues como uno de los podcasts más grandes de México tanto creativo como cosas llevamos ya un año siendo tampoco es como que llevamos un chingo de tiempo siendo pero dije vergas realmente sigo siendo ya el underdog en este en este ámbito o los nuevos podcasts ahora son el underdog y yo soy como que la figura contra la que se están revelando aquí en podcastmente hablando yo soy el underdog en dos nombres comunes sí pero tú fuiste fuimos el más popular de México en su momento pero la gente se aburró a nosotros a eso es lo que llego güey a eso es lo que quería llegar que creo que la historia del underdog está incompleta o sea no hay un final es como si te contaran una novela y arrancaron la última hoja porque la última hoja si el underdog gana es llegar a la realización que los monstruos contra los que que se estaban revelando era el mismo o sea yo soy esa persona con la que originalmente a lo mejor decía esa pinche o sea por ejemplo ¿cuál es el epí dime en tu opinión ¿cuál es el o quién es el epítome del underdog que consigue éxito? ¿en qué? ¿en la vida? en el pop culture Joe Rogan se me hace un ejemplo bastante interesante bueno es que yo tengo en la cabeza un personaje ficticio ¿quién? no Rocky Balboa ah bueno Rocky Balboa tú eres de los ochentas carnal pero sí obviamente vi todas las de Rocky pero pues no fue una figura tan grande como como lo es para mí digo como lo es para ti por ejemplo no o sea aquí no hay nivel de subjetividad Rocky es una gran serie Rocky Balboa es el underdog por excelencia te lo doy es una figura digamos icónica para gente que tiene 50 40 20 inclusive 20 y 10 y algo ya no tanto pero sí yo creo que sí ojalá la verdad Rocky es una gran figura y esa Rocky en su trayecto fue el campeón del mundo y fue en la 3 sobre todo es donde te dan a entender que se hizo una figura comercial que se hizo parte del sistema que se hizo parte de pues digamos de esa máquina comercial porque pues vendían todo de él y sale él de que posando para vendía entradas a sus entrenamientos eso es en la 3 luego ya le cae el 20 cuando Clover Lang lo madrea se le muere el coach y regresa otra vez a ser el Rocky underdog que ya se quedó siempre como el underdog o sea es una gran historia que tiene ese arco narrativo en ese en ese personaje donde se da cuenta que el conseguir el éxito y el ya no ser underdog y convertirte en parte en un engrane de la maquinaria este te puede dañar como persona entonces regresos ya la mentalidad de underdog de siempre aunque haya sido una persona pero esa mentalidad de underdog contra quien la puedes digo a ti te pasó güey o sea tú te sientes ahorita con la mentalidad de underdog pero pues ya artísticamente llegaste a la cima güey a pesar de o sea no es como que me ayudó pero una vez a pesar de a lo que quiero llegar es que una vez que te estableces como un artista consolidado como puedes seguir siendo el underdog porque sigo es una mentalidad sigo siendo un artista que que polariza de más ok o sea polariza de más tú o sea yo sé que al igual que dentro del público tengo gente que que pues decir me odia es muy fuerte y aparte hasta incluso suena así como que me estoy poniendo una corona de algún tipo pero vamos a usar esa palabra de referencia así como hay en el público gente que me odia hay gente hay artistas que me odian sin yo conocerlos así o sea sin yo haber tenido ningún tipo de interacción y en la industria así como te dije de esta señora que no me quiere en su programa ya sea ella o su productor o quien sea hay de todo tipo o sea hay gente que se guácale ese cabrón entonces me tengo que topar con esos obstáculos siempre pero usted es de acuerdo que eso no más me falta decir esos obstáculos del tamaño que están son los o sea son lo que hace un underdog o sea un imagínate dime un artista que todo mundo quiera Luis Miguel digo sin demeritar el su talento y su éxito logrado por por sus interpretaciones y por sus canciones yo creo que Luis Miguel también podría contarse la historia que sigue siendo el underdog no creo yo creo eso es a lo que iba yo te tienes que inventar un enemigo digo en tu caso si es evidente porque yo como un tercero lo veo y lo he visto también pues desde que te seguía que tienes un un agente que activamente te dice que no le gustas o que no le caes bien pero siento que activamente me me perjudican pero ya ya tienes otra tanda es a lo que voy que el el ser underdog es una es una mentalidad y para tener esa mentalidad necesitas tener a alguien que te esté limitando de cierta forma y siento que o sea que cada persona se vea a sí mismo como un underdog nada más que no todo el mundo lo manifiesta la persona que lo abraza y lo sabe contar de una forma chida es la que se queda con esa mentalidad porque siento que digo Luis Miguel puede decir lo mismo hay gente que odia a Luis Miguel hay gente que en las disqueras probablemente no si el público si alguien del público odia a Luis Miguel no lo hace saber o no hace algo activamente para perjudicar a Luis Miguel no sé pero digo lo que voy imagínate que un artista nuevo esté intentando llegar a la posición en la que tú estás para ese artista él es el underdog para ti o sea él te ve a ti como el favorito y él es el no favorito entonces cuando llega ese proceso imagínate que llega a tener una carrera exitosa se va a dar cuenta pero estás hablando de un artista totalmente nuevo que lleva meses siendo artista o sea o meses con carrera si yo llevo más de 20 años yo sé por eso cuando 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 activo por ejemplo personalizando porque siento que tengo que hablar de mí no puedo hablar de otro ejemplo mi podcast lleva 5 años la gente quiere saber de ti pero está aquí mi podcast lleva 5 años hasta el año pasado se empezó a consolidar como el podcast que es ahorita fueron 4 años pues de estar ahí era inconsistente pero tampoco tenía la gran plataforma yo me acuerdo que siempre veía encima pues no sé vamos a usar de ejemplo a Marta de Baile que lleva un chingo de tiempo y siempre ha estado como en los tops ahorita pues el podcast está al nivel numerísticamente hablando de Marta de Baile entonces probablemente yo sé ahora ¿de qué habla ella? no sé nunca he escuchado un podcast de ella saludos a Marta de Baile no hate si quieres que es la creativa eres bienvenida te lo juro que sigo a ver tus episodios de verdad debes invitar más mujeres sí que eso es otro tema digo ya tenemos una mujer en es que güey tú me conoces no me llevo con tantas mujeres o sea los invitados de mi podcast son un reflejo de mi círculo no es un censo lo que estoy haciendo pero bueno es otro tema y si jalo invitar mujeres Natalia Lafourcade Jimena Sareñana Mon Lafert hay varias mujeres que tengo en el radar tengo la mala suerte que casi siempre me cancelan y las mujeres no estoy diciendo que sea una una cancelación planeada es tu imagen de apestoso tú no te bañaste güey pero huelo chido estás en el peor pero huelo chido pues eso parece según tus fans digo tú puedes comprobarlo huelo gente o no huelo gente estás lejos si traes una hoodie o sea si me tuvieras que describir era el apestoso el güey que no se bañó no yo no me refiero sobre ti pero pues al parecer tu gente sí porque a lo mejor te doy una imagen de una persona desarreglada si le doy un toque a ese pelo ¿a qué planeta me vas a mandar? si me cortas el pelo no si le doy un toque a ese pelo nada ninguno todo está güey yo no me voy a dañar hoy porque hace frío y te invito a oler no no quiero oler no no voy a oler no quiero oler un huelo chido te creo no no me has dado un mal tufo pero bueno a lo que quería llegar es que pues no sé güey ahorita que el podcast ya lleva un año a lo mejor yo soy el nuevo Marta de baile entonces esa mentalidad de onda y que odiar a la persona que está nadie está odiando odiar es una palabra muy fuerte pero ver a la persona como favorita como alguien que está conspirando envía envía es como digo es yo siento yo siento que la envidia se desperdicia en el envidioso o sea la envidia puede ser la antesala de la inspiración si la canalizas bien entonces a lo que voy con que ese final la envía es motivadora sí o sea el final trágico del underdog es darse cuenta que los monstruos que persigues es el mismo o cuando menos esa realización tú de que güey pues va a haber o sea es un cambio generacional normal o sea tú tú eres el favorito para muchos underdogs que ahorita están y tú te sigues viendo como un underdog entonces te ves un underdog ante una persona que es favorito pero ese favorito es tú nada más que desfasado digo a mí me pasó por ejemplo con el tema de facebook pero siento que también en tu carrera te ha pasado mucho pues con el tema de premios por ejemplo en los grammys y en los distintos premios que no eres considerado y siento que hay como pues no sé si ya me dijiste que en facebook como que no les caes tan bien pero sientes tú que eso en ese momento en ese momento pero te llegó esa noticia sé que te metiste también con los grammys en algún momento como que hiciste un comentario que no les cae tan bien sientes que eso a lo mejor ha perjudicado y tu nueva proyección del favorito se dio en esos en esa academia no sé que sea los que voten los premios es un tema complicado este porque en verdad no veo el reflejo de éxito en lo que estás haciendo en si te nominaron o no al grammys ok entonces y hablo de los latin grammys yo sé que para muchos artistas es muy importante que los nominen al latin grammys o que ganaron latin grammys este creo yo que eso es toda opinión mía no está comprobado ni nada creo yo que no ayuda en cuestión a venta de boletos o a crear fans nuevos te da atención instantánea que imagínate un artista que se llama carlos martínez perdón por usar topido de ejemplo pero es un poco común ah carlos martínez ganó el grammys de mejor artista nuevo ah deja oírlo ah dale chido hasta ahí queda o sea como que es muy difícil que la nominación o un grammys se repercute en fans nuevos o incluso en boletos vendidos en conciertos que es lo que busca un artista eso si pasa más por ejemplo con películas y premios relacionados a películas normalmente si buscas pero si te sigo con que a lo mejor te da un reconocimiento dentro del gremio artístico ni tanto por la manera que funcionan los grammys no voy a contar como funcionan porque se va a sonar como que les estoy tirando pues mala onda y tampoco es la idea o sea si me nominan en algún momento chingón o sea bienvenida a la nominación y hago lo posible pues digo si ya estoy ahí pues haría un tipo de lobbying pues para lograr ganarlo porque pues no te perjudica tener un latin grammy en tu palmarés pero el no tenerlo no hay pedo y yo estoy totalmente totalmente bien con esa idea y totalmente en paz con la idea que nunca me van a nominar porque tú hablas de una no fue altercado pero pero hace muchos años me entrevistó una una cadena de televisión pues digamos de mucho alcance me preguntaron que que opinaba yo de los latin grammys y demás y un un José Madero muy inmaduro y muy joven tiró pues una estupidez de que hombre como quieras están comprados todos y pues digo no estoy diciendo que no sea verdad sí pero no es algo que dices y en mi entonces disquera que era Warner Music me dijeron de que güey o sea se quejaron y estás vetado no mames estoy hablando esto fue un huevazo tipo 2005 2006 no sé si ese veto es más no sé si ese veto haya sido real pero me dijo mi discera y no sé si es si es que sí existió no sé si sigue vigente lo que sí es un hecho es que pues no más he pasado desapercibido totalmente para la academia nunca te han nominado ¿verdad? ni siquiera o solista no solista nunca con Panda nominaron tres o cuatro veces no ganamos ni uno no nominó los Grammys gringos tampoco ganamos pero y ahí haz de cuenta pues ahí votan una academia que básicamente es canta de la industria que vota ¿no? por ejemplo me dice en mi disquera actual que no consideran los Grammys que es muy difícil que consideren un artista que no tiene membresía en la academia pero pues ellos venden las membresías membresía o sea que vote también tener membresía pues incluye muchas cosas supongo una de ellas es tu votar este por por las pre nominaciones y en las nominaciones la verdad digo no es por codo y esa membresía son como no sé voy a tirar creo que son como 50 dólares al año ok pero pues yo pues porque me tengo que hacer no sé si no soy miembro de la academia no me pueden nominar si se me hace muy raro es como por ejemplo yo estoy en contra del Costco porque me estás cobrando para ir a pagarte si es como cobran la entrada es un cover o sea te cobran 400 500 pesos por membresía para ir a consumir artículos que tú tienes una utilidad de que güey perdón no güey o sea no voy a ir y me dicen no es que nomás lo vendrán en Costco ah pues ya mame ay pinche raro que pues no hubiera Costco o sea digo el modelo de negocios de Costco está interesante pero si te sigo la idea te lo juro no hay cosa que más me haga madre que el modelo de negocios de Costco pero el de Sam's también es parecido este probablemente a la larga con las ofertas que tienen o te ahorras te ahorras pero pues y es esta idea de que entre más compras más ahorras posible pues también gastas más ajá bueno o sea por algo existe y no es como y no es como que ah le están perdiendo pobre no están ganando de una manera y te están chingando pero bueno igual yo veo esto acá de que ah cabrón pues soy artista saqué un álbum mi izquierda inscribió el álbum y no me vas a nominar o sea que tal si dicen o sea me imagino una situación hipotética donde dicen de que ah hoy el disco noche de José Madero está chingón lo nominamos o que pues va en donde no pues en las categorías donde lo inscribieron de que mejor álbum rock ah no pagó los 50 dólares no es miembro ah no es miembro no 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 el que sigue y se van al que sigue no estoy diciendo que dice o sea también o sea ya mi izquierda y porque tu izquierda no nada más paga la membresía y no porque pues no sé es membresía mía x no espero que mi disquera me pague una membresía ya te pago la membresía pero es que me vale es que me vale madre si me nominan o no entonces por ejemplo la disquera me dice oye este pues ya entra el salmos esto fue en la última en esta última entre no sé ni cuándo fue ya ya entra salmos a a las pronominaciones donde donde la la registro no no en qué categoría registramos el álbum y en qué categoría registramos codependientes y padre nuestro etcétera y hay que güey me da exactamente igual ponlo en pop ponlo en rock ponlo en alternativo ponlo en regional güey no güey porque te vale madre tanto yo ponle donde quieras no lo van a nominar el salmo sí güey el salmo sí está muy cabrón el salmo el salmo sí es o sea me dice el salmo yo he escuchado unos grandes comentarios sobre salmos güey al chile ponlo donde tú quieras ok lo voy a poner en rock y lo voy a poner en alternativo pero los sencillos deben de estar en diferentes para que no compitan entre sí yo de que haz lo que quieras esa es la nominación ay y yo no yo no estaba yo no me entero cuando salen pero pues me hablan el día siguiente y de que eh bro pues no nos nominaron y yo ya sé güey ay ya sé ya ya sé de antemano que no me van a nominar jamás y no hay pedo ¿por qué? porque los premios no lo vota la gente sí los en su momento allá por pues toda la década de los del 2000 al 2010 eran tan importantes los MTV los premios MTV latinos tan importantes pregúntale a cualquier artista que estuvo en esa época eran tan importantes y significaba tanto porque la gente votaba eran las lenguas y todo eso las lenguas la gente votaba por el ganador y eso lo hace más digamos lo hace más valioso para el artista ganador claro lo hace más real lo hace más real las nominaciones no sé quién las escogía supongo que gente de MTV digo sí siento que también hay un valor bien cabrón en el que hay una academia que o sea que hay una academia que sabe de música pero es que creo creo yo que no va por ahí no es como que oye escucharon o sea quién tiene tiempo para escuchar 500 álbums sí entonces hay intereses ya sea económicos de amistad de compadrazgo etcétera que va mucho por ahí o de que no sé este año le toca ganar mucho a Sony entonces se enfocan mucho en que gane Sony sí sí digo en todos los premios es eso sí todo esto no lo estoy diciendo con evidencia de atrás es una intuición a ver prueba esto que estás diciendo hablando mal pues no tengo cómo no pero digo es una intuición entonces por ejemplo eso digo te acuerdas que hace unos cuatro años o no me acuerdo que hubo como que un movimiento anti reggaetón en los Grammys y que los reggaetoneros hicieron un pedo de que sí porque no porque no había reggaetoneros hicieron un pedo y al año que ah no fue hace dos años porque el año que sigue todo esto yo me entero porque tengo contacto con productores y artistas y me cuentan que el año después estaba lleno de reggaetoneros algo hubo ahí claro o sea no es como que de repente ese año no salió muy mal reggaeton pasa en la música pasa en las nominaciones de cine que normalmente ves premios que tienen una cierta agenda para no sé para acomodar una cierta demografía o para generar o cumplir una cuota de inclusión o sea me queda muy claro que inclusive los Oscars o los Oscars celebran mucho las películas que tratan de Hollywood sí claro entonces es una forma de autoadularse digo yo como obviamente con todos los asteriscos del mundo y que eres un buen amigo pero yo viendo tu proceso creativo me tocó o sea me tocó literalmente vivir toda la composición del nuevo disco que no ha sacado lo grabaste los demos en casa de Andrea o sea me tocó ver todo eso me tocó ver las mezclas me enseñaste los demos o sea me tocó ver un artesanía en tu proceso creativo que realmente tienes desde el punto de vista desde que haces las canciones la instrumentación y todo el equipo que te rodea tanto Flip como Bucho que se me hace muy raro que nunca haya pasado o sea sí porque puedes o sea puedes hablar de un valor artístico que pues para mí es muy bueno porque yo soy muy fan de tu música y lo he sido desde hace muchos años que eso es subjetivo pero aparte también estás el valor o sea está ese valor de números eres una persona que lo sigue mucha gente que mucha gente opina lo mismo que yo que hiciste un streaming en pandemia y fue de los más o sea de los más vistos a nivel mundial entonces está extraño que ese éxito en tema de números y en tema de valoración artística porque tú te metes a los comentarios de tu video y pues casi siempre son comentarios muy buenos tirándote flores pues a la parte de fondo pero también a la parte de forma y a la parte de números se me hace muy bojón que no haya habido ni siquiera una nominación a un premio tan importante y yo sé que tú a lo mejor no lo vas a decir directamente pero pues a mí honestamente a mí se me da coraje y como amigo se me hace injusto y pues no es como que yo tengo contactos ahí en la academia o les importa mi opinión pero sí se me hace algo bastante extraño porque pues no sé o sea como como que empiezas a valorar ok entonces porque si si no depende de solamente un gusto subjetivo que por ejemplo sería el mío entonces ¿qué estás valorando? ¿estás valorando números? bueno números este vato ya está posicionado como uno de los en vivos más escuchados a nivel mundial ¿qué estás valorando? apreciación artística bueno tienes toda esta demografía de gente que opina que su música es muy buena entonces ¿qué es lo que realmente estás valorando? porque bajo esas dos métricas tu producto tiende a ser muy bueno entonces a mí se me hace cuando menos ojón el que nunca haya llegado a una nominación porque no es como que eres un artista chico eres un artista ya consolidado con números grandes con bastante trayectoria y pues si es por un comentario que a lo mejor te detonó un veto eso no debe influir en la valoración de una obra y lo hemos hablado aquí hay que distinguir al artista de la pieza de creación ¿no? o sea es cuando menos mi opinión personal y con todos los disclaimers obviamente pues eres mi amigo quiero que te vean pero intentando ser lo más objetivo posible y presentando la evidencia numérica como la evidencia empírica o no sé este cuantificable y cualificable pues es lo que a mí me da me da entender y pues si este clip llega a alguien que puede o sea que que pueda dar una razón y si no no pasa nada güey es que ese es el tema por ejemplo siempre que hay nominaciones o que sean las nominaciones o o la madre me busca todo tipo de gente amigos en la industria que son pocos eh amigos artistas que también son leve pocos eh mis papás que leen el periódico eh amigos de que oye por qué no te nominaron y me da hueva sí me da hueva eh decir esto que acabo de decir ahorita o sea suena ardido cuando realmente no estoy ardido cuando realmente me vale madre entonces mi respuesta luego luego es de que pues mi música no es tan buena es que o sea no debería importar si te vale madre a ti o sea esto es una ya sé no no ya sé o sea a lo que voy es no quiero sonar ardido porque realmente no estoy ardido a diferencia de otros artistas que yo he visto tweets o publicaciones de instagram donde si no los nominan empiezan a mentar la madre a los grammys bueno siempre te van a nominar cabrón total a mí realmente me vale madre por eso no hago pedo por eso me hablan de que donde te ponemos en las en las pre nominaciones en qué categorías no sé güey donde tú quieras no va a pasar nada y no y y si no pasa no hay pedo si lo comparo con unos premios que para mí tienen mucho peso que eran los premios en tv eh era por por lo que te platiqué porque la gente vota si la gente vota y yo gano un premio donde la gente se tomó la molestia de darme un voto y cuando digo la gente son fans casuales fans arduos eh mega fans casuales no sé eh que alguien se haya tomado el 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 tiempo de darme un voto significa algo entonces esos premios yo los tengo pues muy muy bien guardados muy cerquita de mi cora entonces eh de hecho de hecho si y esto es esto es un un dato que 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 me gusta mucho sacar y que estoy muy orgulloso de somos la banda somos el artista número dos en 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 total de premios en la historia de los premios en tv y la banda número uno nos gana nomás Shakira en premios de premios en tv y nadie o sea como que nadie dimensiona eso está cabrón está cabrón entonces o sea panda es el artista número dos en en cantidad de 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 lenguas ganadas sí y y eso para mí es uno de mis no sé de mis historias más no sé nuestros grandes logros es uno de ellos y y está cool ahorita pues hay muchos muchos premios que 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 vota la gente hay uno ahí no no es people choice fans choice awards creo que está que 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 me he ganado unos cuantos que 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 me 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 da gusto ganarlos me metieron al al paseo de las estrellas de la ciudad de méxico y eso estuvo 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 bonito estuvo bizarro sí porque pues veías que las manos pues son las manos están armando uno aquí en Monterrey también sí sí cuánto que no me hablan no te apuesto lo que quieras a que no me hablan yo creo que sí te van a hablar te lo juro o sea van a atarrar un chingo o sea van a llegar a un punto donde pues quién más güey pues creo que ya nos ya ya incluimos a todos ah pues está el madero ahí híjole si es de aquí va a la chingada ah pero es Monterrey ese güey no vive aquí porque van a empezar a delimitar municipios no creo vas a ver vas a ver te digo porque me mandaron un mensaje hace como dos meses de ese pedo pero nunca se conoce yo lo reenvíe a la gente que me ayuda y no se me hace que nunca se yo no sé bueno el paseo de las estrellas de la Ciudad de México sí ahí están bueno nunca las he visto pero sabes que ahí están pero no yo hice la ceremonia pero por qué te invitaron ahí si no eres de Ciudad de México es nacional es nacional digo no sé si haya figuras internacionales ya pero pues es nacional o sea no era de Ciudad de México era de México no se me han pasado las estrellas y está como que la verdad es un es un lugar muy ya es que este si era de Regio o sea ese a lo mejor es nacional por eso te por eso te pero estoy pues yo soy parte de la nación está cool felicidades por tus manos gracias son el tipo de de reconocimientos los premios MTV los fans choice los los las manos en el paso de las estrellas que me gusta o sea no 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 que me gusta que estoy muy orgulloso de porque pues son o sea la gente te escoge la gente te da ese reconocimiento y está chingón los Grammys los Grammys hay mucho negocio detrás hay muchos intereses detrás y si algún día me nominan si algún día gano un Grammy qué chingón wey lo voy a valorar mucho pero siento que si has hecho lo suficiente para mínimo estar considerado o sea desde un punto de vista lo más objetivo que pueda porque sé que no puedo ser objetivo y yo sé que va a haber a lo mejor comentarios pero si hablamos en tema de números y en tema de cuando menos apreciación artística que es donde se vuelve muy subjetivo yo siento que si has hecho lo suficiente para cuando menos ser considerado y si o sea acentúa más lo curioso del caso el precedente de los premios en MTV o sea acentúa más como si está extraño insisto si si es por un tema de Beto como tú dices que pues la neta no sé espero y no sea porque se me haría no debería importar si se me haría muy chafo si yo ahorita digo sabes que youtube chinga a su madre llega un millón de suscriptores en tres meses y no me dan la placa como aunque haya dicho youtube chinga a tu madre llega a esa cantidad que placa te dan una placa del millón de suscriptores ah me faltan como 500 mil bueno a mi me faltan como 150 mil 160 mil ah ya me pasaste ah compare por favor como eso era lo único que te tenía que te echaba carro ya me pasaste en youtube ya te pasé ah que culero digo ahorita la gente te va a empezar a seguir y ojalá que me pases la gente me gustaría que era lo único que usaba a mi favor cuando nos peleábamos no tienes este un chingo de más cosas insisto amigos por favor suscriptores de Roberto Martínez suscríbanse a mi canal youtube vayan a comentar al video Mercedes y pónganle me suscribí por creativo vengo del creativo vengo del creativo por favor la tengo que ganar en eso en algo si a lo que voy es que la neta no debería importar si le mientas la madre a una academia que te está juzgando no te están juzgando por tu actitud por tu persona o por quien eras en el 2005 no les estoy mentando la madre no 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 les mentaste la madre en el 2005 o sea eso no debería importar si yo le digo a youtube youtube chinga tu madre y llego al millón como quiera debería recibir mi placa en mi opinión me digo youtube te amo no chingues a tu madre la neta este pedo te lo juro que era mentira mal ejemplo pero se entiende el punto no chingues a tu madre pero si bueno pues digo para mi eso es otro otra prueba de el underdog soy el que nunca nominan y si llegas a ganar un grammy que va a pasar soy el underdog que ganó un grammy y ahora que va a pasar quien va a ser el nuevo el nuevo favorito yo nunca lo voy a hacer pues que es a lo que voy además te apuesto ahorita te apuesto ahorita pon un año ok por ejemplo vamos a poner el 2030 ok que espero que sigamos siendo amigos si a menos que ganes 100 millones de dólares por vas a tener 50 años ya sé lo único que nos puede dividir es que rompes tu promesa del millón de dólares si vendes tu podcast el millón de bueno depende el millón de va a ser el 1% no es un chingo si me pagan 100 millones te doy un millón y si te pagan 50 más medio no 100 uno bueno ok ah bueno si ganas un grammy me invitas un viaje a a donde quiera no te apuesto vamos a apostar que en 10 años deja tu ganar no me van a nominar a ningún grammy ajá al latino sería increíble digo si bajo la misma trayectoria que tienes ahorita sería increíble yo voy a seguir no es como que deja ganarle la apuesta a Roberto deja hacer discos pinches bueno y si ganas que pues ponlo ahorita que quieres o sea que quieres apostar me quieres comprar algo quieres no podemos ponernos un peón nos ponemos un peón pero eso no es una apuesta eso va a pasar independientemente si apostamos pero tú no vas a pagar nada ah ok me vas a invitar un peón vamos a Tulum ok y yo pago y yo pago todo y vamos a grabar un podcast que es en Tulum para incluir a la gente ándale va invitamos a Andrés también para pero que Andrés pues pague su pedo ok Andrés no lo has invitado va si algún si algún día entra aquí o el 2030 te nomina bueno Viva Aerobús te picha los vuelos entonces ahí me ahí hacemos el deal no 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 ahí te conseguimos un vuelo o sea vas a hacer si yo gano no me lo puedes pagar vía Viva Aerobús ah o sea te lo tengo que pagar yo tienes que sufrirle no pues ese pedo también va a ser costo tuyo tienes que sufrirle pa no 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 como yo voy a ganar wey o sea yo voy a ganar la apuesta porque tendría que pagar yo algo porque vas a ganar la apuesta si te nominan yo ganaría la apuesta y si no te nominan que gano la apuesta por eso ponemos ah yo te invito a ti ajá ah ok si no me nominas yo gano la apuesta o sea estás en una situación tú de ganar ganar y a mí pusiste pues es un ganar ganar leve porque a mí me vale madre o sea no estoy de acuerdo de que si no te nominen pierda yo wey o sea porque porque estaría perdiendo entonces la apuesta vale madre no está bien sabes que me comprometo el chile vamos a hacer lobbying cuando sean las próximas nominaciones para impulsar y todo no 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 es nominación por eso el lobbying se hace post nominación para ganar cuando saquen las nominaciones no no sé wey aparte no te estoy diciendo que tenemos hasta el 2030 si por eso pero hay que saber que me saquen las nominaciones para empezar a hacer ruidito digo lo peor de todo es que siento o sea realmente creo en la causa no es como que estoy empujando a un artista con el que no o sea realmente creo en eso y agradezco tus palabras y agradezco que lo que dijiste en video porque me subes el autoestima musical y artístico la verdad pero no creo que eso afecte o no afecte que eso me ayude en cuestión gramisístico gramisesco pues digo no necesito ayuda porque pues es algo como si te digo necesitas ayuda para ser el mejor peleador del UFC pues no te interesa ser peleador del UFC wey te harían cagada depende no te harían cagada depende si pelearon mi peso y entreno 100 años en tu peso ahorita en este momento me harían cagado por eso cualquier persona no me interesa ser peleador del UFC a mi no me interesa la verdad ganar un gramio o no wey a mi me interesa llegar a más gente que mi música llegue a más gente que cuando haya conciertos si es que vuelve a ver que yo tengo toda la esperanza que si si algún día llegas a ganar un grammy vas a mencionar el podcast en el discurso es que es raro que porque ya no hay ese tipo de discursos si hay bueno no sé no 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 he visto una transmisión de un latín grammy pero normalmente le dan esos premios o sea le dan ese espacio a los premios onda el mejor reggaetón que no sé que no sé que los televisados los televisados bueno si algún día llegas a ser un agradecimiento si gracias al podcast creativo si si al chile si me dan ese espacio vamos a ganar entonces ese pedo va a ser es más el día que pase vamos a sacar un descuento del libro creativo vamos a vender todo a la chingada va va ya está pues que wey con esto cerramos como quieras creo que si este si tenías razón que después de 3 horas te empezara hombre si ya vamos pues ya vamos yo creo que para las 3 horas wey déjame checar nomás andabas el otro día mamando a alguien ahí mamando raza de que ese wey está en cabrón fue más de 3 horas saludos a Santiago Furcá de 3 horas 19 minutos a ese wey yo lo escucho en la RG si me gusta su su programa con Sergio de Ardirame porque es bien rayado pero pero este no nomás porque hablan de fútbol también hablan de mucho cotor argentino pero que a veces no entiendo o sea no en sí lenguaje sino como que el cotorreón sí sí como la madrid argentina pues ya yo creo que nos cerramos dejamos a la gente lo mandamos a tu cuenta de instagram que es instagram que es joseguionbajomadero vas a estar subiendo una canción por día la de hoy la de hoy cuál va a ser mercedes 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 para empezar algo que nunca has tocado este va a estar subiendo una canción al día toda esta semana es la fiesta del creativo 100 ojalá que les haya gustado este episodio que lo hayan disfrutado vayan al instagram de joseyombajomadero y ahí va a estar tocando sus canciones todos los días subiendo canción diferente por una semana en ukulele que no lo había grabado para la gente de los grammys también métanse a su instagram y chequen el performance no estás tan contigo estabas medio oxidado la neta denle chance pero que leche pues si ya me estás curando en salud tenías cuanto tiempo sin tocar y aparte esas canciones no las tocas en ukulele digo pues están los lives de lo pasado pero bueno ya nos despedimos mucho gracias por escuchar este episodio gracias por invitarme por quinta ocasión de manera solo de manera solista cuando me quedas invitar sabes que voy a venir para mí es mi podcast favorito mi como se dice consentido y pues nos estamos viendo como quiera y gracias a toda la audiencia Roberto por aguantarme una vez más les prometo volver pues bueno gracias a todos los que escucharon o vieron estos 100 episodios del podcast creativo carnal un gustazo después de 92 podcasts me enorgullo mucho de amarte un amigo igualmente te quiero te aprecio y gracias por darte la vuelta igualmente carnal y a todos los que vieron o escucharon este podcast nos vemos en el podcast creativo en el número 101 en esta nueva temporada espero que todo se resuelva y si no como quiera que vamos a andar chingando ayúdenle con facebook facebook echen la mano facebook por favor llevamos 100 episodios queremos vivir 100 más en tu plataforma ganas otra vez nos vemos en el próximo capítulo que estén chido síganos en instagram chequen el concierto toda esta semana josegui un bajo madero y nos vemos la próxima sobres y nos vemos en el próximo capítulo